Lissi Tagliani, mamá, la conductora contó nuevos detalles sobre su reciente maternidad. Wanda y Mauro, ¿hay reconciliación? Las redes y la generación de cristal. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes famosos entre la ansiedad y la depresión? El karma le juega en contra a la China Suárez. ¡Bienvenidos! Una nueva mañana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día. Con ustedes, nuestra conductora, Chuyito González. Muy buenos días, ¿cómo les va? Feliz miércoles para todo el mundo. Estamos teniendo una semana maravillosa en empezar el día. Y así vamos a seguir porque es nuestra costumbre ya hacer un éxito todos los días. ¿No es cierto, Titi? Así es, buen día, buen día, buen día. ¡Buen día! ¿Cómo estás, Titi? Muy bien, ¿vos? ¿Amaneciste bien? Perfecto. Con ganas, con fuerza, feliz. Con todo. Animado. Todo lo bueno. Con ganas de estar acá con todos ustedes. Así vinimos. ¿Cómo andan, equipo? ¡Buen día! ¿Todo bien? ¿Contentos todos? Yo feliz de la vida hoy de estar con ustedes como todos los días. Y, por supuesto, como ya estamos tan enviciados con el éxito, hoy tenemos otro programazo. Obvio. Porque no puede, no nos sale de otra manera. Es que no nos sale mal. No podemos, ni que nos esforcemos nos sale mal. Es increíble esto. Acostumbrados. No estamos acostumbrados. Sin miedo al éxito. Así es. Ahí vamos. Bueno, señoras y señores, hoy tengo para mostrarles varios ítems de este modelete que tengo puesto. ¿Empiezo? ¡Qué hermoso! ¿Arranco? Bueno. Ay, ¿no? ¿Saben qué? Me quedé como con ganas de escuchar la música de Me Gusta. Me la reclama la gente. Me gusta todo de ti, la, la, la. Y me gusta todo de ti. Él es lisa, tus ojos, su cara. Y en esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo. Siento ser el aire. ¡Ya era listo! Ya se la canté. Me la reclaman, Titi. Mucho. Y es un temazo. Claro, el día que no la canto, me dicen, no la cantaste. Bueno, vamos a cantarla. Acá estamos, podemos hacer un coro, el coro de empezar el día. Podríamos hacer el musical. Podemos hacer un musical también entre todos nosotros. Somos como mil acá, así que podríamos hacer, no sé, a coros line. Bueno, señoras y señores, les estaba hablando de la pincha. Vamos por partes. Primero se las desfilo así como en total, digamos, ¿no? Diosa. Por acá, por acá, por acá, por acá. Y ahora empiezo, porque hay como unas cosas así medio mezcladas. Me voy a sacar el saco. El saco es oversize, ¿sí? Ok. Saco oversize es de Mafalda, Buenos Aires. Mafalda. El pantalón también es oversize. ¿Ves que me va como grande? Pero no es que me va grande, es oversize. Claro. O sea, es un talle más grande que lo que uno tiene. Entonces, me voy a sacar el saco. ¿Querés que te dé a hablar de los zapatos, Santi, director? ¿Te gusta hablar de los zapatos, Santi? ¿Te gustan los zapatos? A Santi le gusta. Bueno, estas son unas botitas vintage. Vintage. Son vintage. Pero son de mi placar personal. Ok. ¿Por qué me las puse? Porque me hacen juego con el color de este... Perdón, de este body. De este body que tiene azules, ¿ven? Y el body. Los bodies también son vintage. Yo sé que se usan ahora los bodies. Pero los bodies, yo me acuerdo que eran de los 90, del 2000. Claro. Del body que se ajusta abajo con unos broches, ¿no? Y que se complica un poco si querés ir a hacer pipí, por ejemplo. Pero bueno, la boda incomoda. La boda incomoda, la belleza duele, el amor duele, todo duele, todo duele, todo. No, mentira. Bueno, ¿les gusta el body? ¿Les gusta? Está divino, ¿no? Está divino. Entonces haces un juego con las botitas vintage. Y bueno, entonces entre vintage y oversize vamos a hacer un programazo. Muy bien. ¿Les parece bien? Me encanta. Me hicieron el pelo lacio acá, las chicas de pelu, Valeria. Y bueno, nada, me maquillé en casa. Otro día me van a maquillar acá porque acá me maquillan mejor que yo en mi casa. Pero bueno, ¿vieron que yo hago la terapia del maquillaje? Antes de venir me hago toda la cabeza, todo, pienso... Una cosa importante. Diga. Anoche vi un posteo del señor Facundo Ventura, Venturita Junior, donde él dice que un pajarito le dijo algunas cosas que tienen que ver conmigo. Así que se las voy a preguntar cara a cara. ¡Apa! In your face, Facundo. In your face. Bueno, ¿saben qué? ¿Quieren conocer el clima de la provincia de la capital federal? Sí, obvio. Vamos a verlo. A ver. ¡Ay, qué belleza! Mirá qué nubes. Mirá qué linda la ciudad. Pero qué nubes hermosas. Por favor, qué belleza. Mirá, con rayos de sol. ¿Cuántos grados has sentido? 9-2 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de Chuchito. Ay, perdón. Estoy un poco de... Los cambios de clima, ¿no? La mañana, la mañana. Afectan un poquito la garganta. Un poquito. Hace frío hoy. La verdad que hace frío. Yo salí medio desabrigada porque salgo apurada. Va, me muevo mucho en mi casa. No me doy cuenta. Se hace frío, hace calor. Piso la vereda y que hacía frío. Hacía frío hoy. ¿Y qué hora es? 10-06 en toda la República Argentina. Ahí va, para que vean. En vivo. Está exactamente. Más que vivo, estamos... Recontra vivísimos. Recontra vivísimos. Así estamos y así vivimos. Bueno, hermosa la ciudad de Buenos Aires. Un beso para todos los que nos ven desde otras provincias de este maravilloso país. De Uruguay. También que recibimos muchos mensajes desde Uruguay. Y bueno, después nos ven por YouTube también. Desde... Desde todo el mundo. Nos ven desde todo el mundo. ¿Saben qué? ¿Tienen ganas de comer algo rico hoy? Bueno, muy bien. Entonces, por favor, arranquen ya sus aplausos para Puli Cocina. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Puli. Linda que estás hoy. Sí, vos también, como siempre, Puli. Hermosa, hermosísima Puli. De verdad que sí. Bueno, a ver, acá están deseosos de saber qué van a almorzar hoy. Vamos a hacer unas pastas con tijera. Pastas con tijera. ¿Tranje con tijera? Con tijera. Ah, vos trajiste la tijera. Sí, acá tenemos la tijera. Ah, bien, 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 bien. Esa pasta se hace a mano. Sin amasar, no amasamos. Sin amasar, chicos. Hacemos con la procesadora y después la tijera. ¿Qué les parece? Me parece curioso, me parece muy curioso. Bueno, tenemos que saber, dejamos así la incógnita. Vos andás agarrando una tijera en casa. Si no llegaran a tener procesadora, ¿cómo se las arreglan? Pisamos con pizapapas y mezclamos la harina. ¿Cómo se hacía las abuelas? A la usanza antigua. Y claro, obvio. Si tenés la procesadora, genial. Pero si no la tenés, también lo vas a poder hacer. Por supuesto. Pero, por favor, la tijera. La tijera. ¿Con tijera? Le tocas el timbre al vecino. Conseguimos una tijera. No me puede dar una tijera. Ahí está. Ahí está. Perfecto. No me puede dar una tijera. Y si es una vecina, te haces amiga. Sí, sí, sí. Querida, ¿me podés dar una tijera? Otro día yo te doy otra cosa y así. Claro. Esto te ayuda a convivir con el vecindario. Obvio. Sí, realmente. Bueno, ya venimos. ¿Con qué le vas a hacer la pasta? Con zanahoria que la están hirviendo ahí. Y le vas a hacer una salsita, alguna cosita. Le vas a hacer una salsita boloniesa. Ah, de gala. Son muy de la boloniesa. Somos de la boloniesa. Sí, sí, sí. Les gusta mucho. Me encanta. Le decís boloniesa y ya se hacen amigos. Ya te queremos, Juli. Sí, ya las quieren. Ya te queremos. Bueno, gracias. Bueno, a todos. Interesados igual, pero poco interesados. Sí, no, qué parece. No, no. ¿Vos decís? Todo es por amor. No es nada de morfi. Bueno, bien. Aplaudimos a la señora Puli Cocina. Bueno, ya vengo, Puli. Señoras, señores, programazo. Programazo. Como todos los días. Obviamente no podemos fallar en este sentido. ¿Saben una cosa que les voy a contar? Que yo me acabo de enterar. No sabía. Me estoy enterando como ustedes. El equipo de Empezar el Día. Sí. Que son varios jóvenes en su mayoría. Estuvieron en un evento anoche. Ah, mirá. En el evento. Bueno, algunos no, Franco. Y otros sí. Ya se quieren despegar. No, no se hace cargo, Franco. Bueno, pero pará, Franco. Porque fueron del equipo, ¿eh? Fueron al evento de Matías Salé. ¡Apa! Sí. Hablaron con un montón de famosos. Pero yo digo algo, chicos. ¿No hubo como una sobredosis de erotismo anoche? Sí. ¿Un poquito? Pero ustedes hoy vinieron encendidos. Vinieron contando una cantidad de cosas. No sé, yo no fui, yo no lo vi. Una señora de senta, ¿viste? No va a estos lados. Pero acá el equipo fue, chicos, no. Bueno, yo, que me lo cuenten todo en la mesa el equipo. Pochi, Facu y ustedes. No sé si fueron Facu y Pochi. ¿Fueron? ¿No fueron? No sé. Que me cuenten todo porque hubo una sobredosis de erotismo ayer a cargo de Matías Salé que está encendido. Y, bueno, el amor trae esas cosas, ¿viste? Está enamorado y, bueno, el amor te atraviesa por todos los lados. Bueno, también vamos a hablar de otro tema. ¿Vieron que los jóvenes cantantes, las, ellas y ellos, todos, están en este momento atravesados por el conflicto de las redes y de los haters que tantas veces los nombramos? Primero es la lucha por conectar con la mayor cantidad de público, captar la atención, mostrar lo que hacen, cómo son, cómo viven. Y después todo eso parece como que se les volviera en contra. ¿Por qué? Porque no son siempre todos halagos. Entra también las críticas de absolutamente todo de parte del público al cual se le abre la puerta para que ingresen. Y, bueno, entonces ahí empieza a suceder otra cosa. Pasan del entusiasmo a la depre, al bajón. Entonces está esa dicotomía, ese pro y esa contra que le afecta a muchísima gente, más allá de que sean famosos o no. Y lo queremos hablar con un especialista, psicólogo, especialista que diga cómo se enfrenta el tema de las redes y los haters. Que hubo algunas famosas que dejaron de usar las redes momentáneamente. A todo esto opinó Pampita. Bueno, lo vamos a tratar con el equipo en la mesa porque aparte tanto Facu como Pochi son medio expertos en redes. Yo no, pero ellos sí. Así es que vamos a conversar todo y con el especialista también. Otra, chicos. ¿Qué está pasando con Wanda Nara y con Mauro Icardi? Yo siempre tengo miedo que ellos nos estén engañando. ¿No? De alguna manera que nos estén, bueno, utilizando en el buen sentido de la palabra, si querés, para promocionar algo. Porque vieron que se habían separado. Bueno, ahora estaría dudosa esa separación. Le voy a preguntar a Pochi, que es como la que sabe la Wanda, la biógrafa, digamos. Quiero saber si ahora resulta que nos estuvieron engañando para tal vez sacar un tema, un dúo, un tema musical entre Wanda y Mauro. ¿Otra más? Y qué sé yo, todo puede ser. Titi, yo ya no les creo nada, ¿viste? O tal vez Wanda va a jugar al fútbol, ¿no es cierto? Y se está promocionando. Algo raro pasa. Algo raro pasa. Todo, bueno, después lo hablamos. Después lo hablamos. Bueno, y ahora sí, como anunciaba Titi al comienzo, Lizzie Tagliani empezó a compartir imágenes del cuarto de su hijito. Es hijo, es varón, ¿no? En la criaturita que está en adopción. No se sabe, yo no se puede saber. No se sabe la edad, obviamente ni el nombre. No se sabe la edad, pero hay algunas pistas ya que Lizzie da en las imágenes del cuarto. Yo quería que observemos juntos el cuarto porque a veces, de acuerdo a la decoración, más o menos podría llegar a saber si se trata de un bebito, si se trata de un chico más grande, si se trata de un adolescente, si es una nena, si es un nene. Bueno, ¿tienen ganas de empezar a ver algo del cuarto de Lizzie, del hijo de Lizzie Tagliani? ¿Ustedes lo quieren ver? Sí. ¿Y ustedes en casa también? Y bueno, entonces lo vemos. A ver, vamos. El amor... Es el pasillo. El amor en general, el amor es hermoso. Pero cuando ve a Sebastián sale corriendo y lo abraza. Todo el tiempo me está mirando y está conmigo y nos llevamos bárbaros, pero con Sebastián tiene una pasión como única. ¡Qué hermoso! Y ahí me di cuenta que el amor nos sorprende siempre y siempre hay un amor que no conoces. Y puede ser más grande cada vez. Y la de un vive me parece que es como la... Están todos los pelotes, pero... ¡Eso para mí! ¡Eso es! ¡Bienvenido! ¡Eso es! ¡Bienvenido! ¡Esa es la habitación! ¡Exactamente! Olor a culo, olor a pata. Sí, esta habitación que está esperando el momento que llegue y que ya no se vaya nunca más de ahí es lo que más estamos anhelando. Así que gracias por todo. ¡Buen día, Pochi! ¡Buen día, Facu! ¡Buen día! ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Igualmente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Los dos, vos, qué elegante con tu camisa. Él está muy elegante. A vos que te hablan los pajaritos y todo lo demás. Yo estoy muy contento. No sé si tan contento como vos. ¿Por qué, Facu? Y porque me contó un pajarito que ayer se concretó otro encuentro entre Javier Milei y vos. Bueno, a ver. Los pajaritos vuelan y cuentan cosas, Chichito. Los pajaritos, ¿cómo sobrevuelan los pájaros? Bueno, es normal porque Facundo habla con las cebollas, habla con otros productos y habla con los pájaros. Y los pájaros hablan con él. Y los expertos en redes dicen que te empezaste a seguir con Javier. Ayer empecé a seguirlo, que no lo seguía. ¿Viste cómo me preguntabas tantas veces si yo lo seguía y no lo seguía? Pero resulta que yo tenía un encargue de Daniela, la cantante. ¿Se acuerdan? Sí, la remera. La remera con el león. Y bueno, entonces... Lo empezaste a seguir. Lo empecé a seguir. Y ayer le entregué la remera. ¿Vos que fuiste la mensajera, necesito arrobarte? Y dijiste, está bien, Milei. Javi, te... Con copia puso, ¿no? Sí, te puso, te arrobó. ¿Cómo pones con copia? ¿Cómo se pone con copia? Te arrobó. Arrobó. Y ya una vez que se sí, vos lo que... Bueno, ya te seguía vos porque en su momento, ¿te acordás que había descubierto el tema de que había entrado tu vivo y te había likeado? Cierto. Bueno, vos no lo seguías. No. Ahora lo seguís, pero eso es, arrobás a la persona que vos seguís y ya te aparece. Y ya te aparece. Claro. Perdón, mirá a masculina. Ay, ahí están las fotos. Si te etiquetó en una publicación suya, significa que ya está todo... Sí, te está medio... Está todo blanqueado, me parece. Es un blanqueando y no oficializando, te diría. Sí, vos decís qué le dicen, chicos. Sí. Es como una especie de novela en capítulos. Ahí lo que estamos viendo... Ah, es la remera de... Es la remera de Daniela, de Daniela Cantante, que le mandamos un beso. Sí. Y, bueno, él recibió la remera, obviamente. Sí, por supuesto. ¿Qué opina él de que... Por ejemplo, porque, bueno, Dani es su ex, vino al programa. La verdad que ella dijo, en off, me dijo que le encantaba la relación de Milei con vos, que es una mujer que te adora, que le encanta, que a él lo quiere un montón, que es como su hermano. Estamos conociéndonos, estamos empezando a hablar, empezando a conocer, pero, digo, ¿qué opino él de que ella haya venido tan buena onda entre una ex y una posible actual? Actual. Bueno, él le tiene... No, posible, no, la actual. No, bueno, no. Bueno, ella dice que no, no la voy a forzar. Estamos, nunca se sabe, la gente se empieza a conocer. Claro. Es la zona de exclusividad. Ahí va, ahí va. Exclusive sound. Como que te entusias más, empezás a hablar, empezás a compartir, te interesan los temas. Bueno, está en esa etapa. Ahora, respecto del tema de Dani, de Daniela, la cantante, bueno, él le tiene mucho cariño, le tiene mucho respeto, ella a él también, ¿no? Entonces, si no, imaginate que ni hubiera dicho, dame la remera. Hubo un comentario de, che, qué bueno que se llevan bien, qué buena onda que Dani fue a tu programa. Algún comentario. Viste que uno se pone contento cuando el ex y el actual se llevan bien. Sí, el ex y el actual. Bueno, escuchame, Pochi. Mirá, no me hizo puntualmente el comentario, porque se da por entendido, yo hace años que la conozco a Daniela, no tendría por qué no tener buena onda. Entonces, como que no se hizo poco en la buena onda, sino que se hizo poco en traerme la remera. Traerme la remera del león porque le gustaba, le gustó la remera de... Hiciste la abuela. Yo cumplí. ¿Cómo sea la salida? ¿Te invita a él? ¿Te vuelve a invitar a él? ¿Lo llamaste vos? Y quedamos para la entrega de la remera. Ahora, quedamos. ¿Y te pasó a buscar o fuiste vos? No, 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 fui yo. Fui yo, fui yo. Pero viste que no se puede decir el lugar, porque si yo digo que ni cómo ni dónde, chau, sonamos, no hay... ¿Qué lugares? ¿Me puedes sugerir algunos lugares? Uy, hay muchos restaurantes. ¿Qué lugares hay para ir? Vos decís, no, no, no hay cámara, no hay nada. ¿Vos decís restaurantes? Cualquier cosa. Sí, pero si te lo digo ahora, te van a ir a buscar algún día. Pero un restaurante, ¿es viable un restaurante? Sí, hay uno en una zona muy conocida donde están todo el tema de los autos, ahí cerca de City Campeador, viste que está toda la zona esa de autos. Que de Guarnes, de todo eso. Sí, de toda esa zona. ¿Y? Es un restaurante que vos ves la puerta y parece un taller mecánico. Mirá vos. Y entras y vas hasta el fondo. ¿Vos ya fuiste? Subís. Sí, porque es de alguien que yo conozco. Ah, bueno, entonces capaz si vos lo conoces puede generar algo. ¿Lo pueden cerrar, por ejemplo? Eso no sé. Ah, hay muchos. No sé, habría que preguntar. Pero sí es un lugar que si vas un día de semana... ¿Qué vamos? Disfrazado de mecánico, por ejemplo. No, no hay nadie. No, con un ahumático. No, te digo porque he ido a comer alguna que otra vez con amigos y vas, de noche no hay nadie en esa zona y en el lugar entras es como que tenés que tocar el timbre, te bajan a abrir, es como si fuera un taller mecánico y después subís y en el lugar es como bastante zonas exclusivas, como que tenés una parte, no, no, Turbio no, tenés una zona todo de mesas, pero como todo restaurante siempre hay partes que son más íntimas, más reservadas, que las puedas reservar, eso existe en todos. No se complica, vos tenés alguna idea para darme facu... Si yo consigo que te cierren un cine para que vayas con un cine, para vos y Javier... Está buena esa, ¿eh? Un cine, pero ¿veríamos una película o es para...? Bueno, ustedes hacen lo que quieren adentro de la sala del cine, yo ahí ya no, mucho no... No, pero digo... No, pero mejor... Pero le ponen película. Sí, para ver una película. Ah, para ver una película, como si fuera un estreno, una avant-premier, algo por el estilo. Es una película que les guste. Y es original, ¿eh? Te digo. Está bueno. Está buena. Está bueno. Pero es que es un proveedor de la película, todo, tu amigo... No, pero tengo gente que trabaja en el cine que por ahí no puede hacer un favor. Eso estaría bueno. El tema es que nadie se tiene que enterar, ni cuándo llegamos ni cuándo nos vamos, porque esa es la clave. En cualquiera de las dos opciones yo creo que nadie se enteraría. Nadie se enteraría. No. Bien. Ahora, ¿vos te prestarías a ir camuflada o tapada o no? O ya no querés andar escondiéndote. O sea, si te ven bien y si no te ven... Disfrazada de lo que tiene. Y con un metro ochenta, no sé, ¿qué me podría disfrazar? No, una peluca con otro color. Ah, con otro color. Claro. ¿Viste cómo viene acá Juli, que viene con la gorrita? ¿Quién? Ay, estoy diciendo mal no. ¿Quién? No importa. Jula, Jula. Está Jula, Jula, Jula de producción. Sí. Con una boina. Con una boina. Ella viene con gorros que tienen directamente... Pues yo solamente que me pongo una boina y soy otra, ya me pongo una boina y ya te desorienté. No creo. No, pero viste que Jula viene con gorras que ya tienen color de pelo. Claro. Gafas de sol. ¿Y él? Y él se pone un bigote postizo. Qué horror, ¿sabés qué? Nos escrachan mal porque eso es más evidente. No, eso te lo voy a tener en cuenta. Igual está lleno de zonas que podés ir y que nadie los va a ver. Y de hecho ya lo han hecho, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. ¿Qué comen? Zona norte, total. Por ejemplo, anterior salida y esta, ¿qué comieron? Bueno, yo soy begui, así que yo siempre tengo que ir por el lado del begui. De ahí no me sacás. Así que no, tranqui, tranqui. No se toma alcohol, no tomamos alcohol. ¿El sí come carne? Come carne, come carne. Ah, ¿y alcohol no toma? No, ni yo tampoco. No bebemos, no bebemos. ¿Agua, aguita o aguita con gas? No, no, agua, agua. Y en este segundo encuentro, ¿hubo besos también o no? Tanto no te puedo decir porque después me critican, Facu. Después dicen, ¡ay, no digas beso! Bueno, no digo nada. Está bien, está bien. Pero bueno, seguí hablando con los pájaros. Seguí hablando con los pájaros. Van a la cuenta de Facu Ventura y en la tuya, Pochi, vaya a subir. Sí, gocipeame, sí, obvio. Voy a subir que lo empezaste a seguir. Ahí va, y la de Facu. Facu, ¿cómo es? Facu Ventura 7. Siempre me olvido, creo que es así. Ahí estamos. Pero Facu, dale tu Instagram. Instagram. El Instagram. Bueno, ya les contamos todo. Chicos, se lo contamos acá. ¿Me dejan agregar una cosita? De todos los programas que me invitan, que les agradezco un montón porque es gente que la conozco de toda la vida, que trabajamos juntos, ellos y yo. Les voy a hacer una propuesta. A los conductores, conductoras, panelistas, todos los que me invitan a sus programas, yo digo algo, vengan acá. Re, a nuestro living. Vengan acá al living y conversamos entre todos, me preguntan lo que quieren, lo graban y lo pasan en su programa. ¿Cómo lo ves, producción? Me encanta. ¿No es cierto? Bando. Nos sirve a todo. A Flor de la B, a Flor, a Denise Dumas, Santiago de la Rua, o sea, todos. Ángel Debrito, Ángel Debrito que nos ve, podría venir a visitarnos. Me encantaría que venga Ángel. Ángel Debrito. Ángel Debrito, le quiero mandar un beso a Marcelo Bonelli también. Yo tengo invitaciones hermosas, chicos, para ir, con gente a la que aprecio. Yo digo, hagamos al revés, porque si no es imposible. A mí me gustaría que venga Ángel, porque vos fuiste al programa Abundi, al stream. Yo fui, tendría que venir, tendría, o sea, a partir de ahora es al revés. Ustedes vienen acá con nosotros, los vamos a tratar bien, como siempre, hacemos con todo el mundo. Bienvenidos, ¿eh? Bueno, señoras y señores, vimos la habitación así, medio como que un poquito. Chicos, ¿detectaron algo particular en la habitación del bebé o niño de Lizzie Tagliani? ¿Vos decís por el color, si es nena o nene? Un poco todo, ¿viste? La edad, qué puede ser. Lo que pasa es que viste que hoy el tema nena, nene ya no se usa tanto que si te ponés rosa... Sí, no, es como más de otro. Pero había como un acolchado rosa con un almohadón o algo que atravesaba celeste. Después había un abajo, como en el somier, algo así, como un color azul francia, una especie de azul así. Después había un oso grande arriba de la cama, color beige, o sea, no era ni rosa. Y de celeste y de oso. Y de entender como que no está definiendo. Claramente lo mostró porque si tenés rosa, turquesa, celeste, puede ser cualquier cosa. Claro. Hoy, real, yo me acuerdo que cuando nació mi primera hija, no sé si te pasó a vos, era nena todo rosa. Todo rosa. Hasta que un día me cansé y puse verde. A ver, yo me guiaría por el oso. ¿Por el oso? Y es neutro el oso. Pero era neutro. No, pero a un... Yo, ¿eh? Sí. A un chico no le regalo un oso. Sí, cuando es bebé, cuando es bebé, cuando es bebé, cuando es bebé, le pones, sí, le pones si es nena o nene, lo que sea, pones de todo. Tenemos chance de ver, no los quiero perturbar ahí en producción, pero podríamos llegar a... Ah, lo estamos viendo. Ay, perdón, ahí está. A ver, vamos a observar ahora. A ver. Vamos a observar. Dice Lizy Tagliani es mamá y ella está conversando con alguien, con alguien de quién sería, ¿de su canal o de... con alguien? Y está abriendo la puerta y vemos una cortina, vemos que enciende la luz. Sí. Muchos juguetes, muchos juguetes, chicos, ¿eh? No se ve tanto, pues se ve que todavía no acomodó mucho. Hay una cama... No hay una cuna. Ojo, ahí tenemos un dato, no hay una cuna con barrales, como tipo corralito. ¿Sabés qué me da la sensación de que en realidad es... es una cama, no es... no tiene camita chiquitita. No, es medio grande esa camita. Sí, me parece que es una cuna. O sea, no es un bebé, es un... a ver, es un niño ya grande. Es un niño, me da que es un niño grande. Por eso digo, me guío más por mujer, por el oso. O sea, siendo un chico... a ver, cuando sos bebé, bueno, está bien, le ponés osito y todo, pero ya de grande... Claro. Un osito no es tanto para... Perdón, puede ser... Pero puede ser, no ser un bebito, pero poder tener 5 o 4 años, una edad tipo así, donde ya le ponés una camita para que duerma cómodo. Sí. Había preponderancia de rosa. Está bien, si no te querés guiar por los colores, no te guíes, pero bueno, todavía funciona así también, funciona. Mucha gente va a tener un hijo y tiene la expectativa del rosa y el celeste todavía. Sí, no, es más rosa y un viol... bueno, yo no veo muy bien de lejos, así que entre... Hay un triciclo. Claro, por eso digo que para mí... Bueno, pero el triciclo también. ¿Dónde hay? Ahí, ¿ves? Ahí en el fondo, atrás de la cama. Hay un triciclo, eso es para un nene más grandecito. Por eso digo que puede... A ver, puede ser. O una nena también puede andar en triciclo. O una nena, claro. Ahí está, un triciclo. Para mí lo que marca la diferencia es el oso. No, a vos no le ponés un varón la manta rosa, me parece, tampoco. Para mí es una nena. No, pero por eso estoy diciendo que va a ser una nena. Sí, para mí va a ser una nena. Sí, pero la colcha también. Sí. ¿Y qué juguete? ¿Se ve algo de juguetes así como veo algo amarillo? Había como un globo con forma de bobo esponja. Mira, el cochecito ese que lo llevas es más o menos para un chiquito de dos, tres años. Que ya empieza que lo mueve con sus piecitos, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso es para un nenito de dos, cuatro años. No es para pedalear, es para caminar. Creo que podés pedalear también porque después le sacás eso y el nene pedalea solo. Pero me da más dos, tres años eso. Dos, tres años. Sí. La cama no es muy grande para un nene. Sí, pero ya si tenías esa cama, por ahí le dejas esa cama que es cómoda, ¿sabés qué? Claro. Cualquier chico se muere. Mi hija más chica cuando yo no estoy, duerme en mi cama. Claro, les gusta la cama. Bueno, y está el oso, este que le genera dudas a Facundo, ¿no? El oso color beige. También muchas veces esas camas se usan mucho. Yo tengo muchas amigas ahora que por ahí ponen ya la cama y ponen una cuna. Entonces, cuando el chiquito empieza a crecer, si tiene miedo, no duerme bien a la noche, quiere la mamadera, uno se acuesta en esa cama y después tenés la cuna. Claro, claro, claro. En esa cama está previsto que si la mamá quiere o el papá quiere ir a dormir con la criaturita, lo puede hacer. Bueno, tenemos que ver más de la habitación. Veo que hay una caja, chicos, hay una caja de cartón o veo mancho. También hay como unos, ¿puede ser cajones abiertos con cosas ahí abajo? No, puede ser, ¿eh? Porque yo veo como que para mí que le han regalado muchas cosas a Lizzie que las puso ahí y todavía no las acomodó. No me da la sensación de que esté decorada. Sí, a mí también me da la misma sensación. ¿Los abajo son ladrillitos, no? No sé, es que es lo que te digo, está todo medio desordenado. Yo no veo muy bien de lejos, tuve que sacarle captura a la pantalla. Claro, es como que todavía hay muchas cosas puestas, pero no está distribuido, decorado. Ya veo que lo reordenó y estamos diciendo que... ¿Qué? ¿Qué? Ya veo que lo reordenó, lo puso, todavía no está ordenado, se ve que está medio a hacer. Claro, y bueno, a mí me da la sensación que todavía no está la deco ahí puesta. Porque los chicos, viste que le tenés que poner que ellos puedan ver bien las cositas. Sí, sí. Sobre todo, ¿no? Yo me acuerdo que ni creo que estaba embarazada de nada. 12 semanas y yo ya tenía todo. La ropita, viste, le compraba las zapatillitas esas. Las zapatillitas, la ropita, todo lavadito, el silloncito. Es mucha ilusión. No se llega a ver si hay alguna pilcha o algo como para identificar un poco mejor si va a tener un nene o una nena. Para mí es nena, como vos decís, y por la concha y todo, sí, para mí es nena. Nena, puede ser, ¿eh? Para mí es nena. Puede ser, puede ser. Saben que, bueno, vieron que les contaba, estábamos hablando, chicos, del evento al que fueron ayer parte, gran parte de la producción, al evento de Matías Salé. Ustedes fueron. Nos invitaron, pero yo no pude. A mí Matías Salé no me invitó, así que estoy muy enojado con él. ¿Cómo no te invitó al evento? No me invitó. Qué atiroso. Si nos mandaron. No, no. A mí de dos lugares me llegó. A mí Matías Salé, que es mi amigo, no me invitó. Ah, vos querías que él te invite, que te mande un WhatsApp a vos, o una llamada. Él o una persona que tenga que ver con una jefa de prensa de su espectáculo. Ah, ofendidísimo estás. Sí. ¿Cómo era el espectáculo? Pero no, porque ¿saben por qué traigo a colación el tema de Matías Salé? Porque había famosos, entre ellos estaba Costa, y nuestra producción, Fer y equipo, le hicieron una nota, le preguntaban a Costa, y también le preguntaban sobre el hijo de Liz y Tagliani. Por eso, viste, como que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, pero podemos ir por partes, porque yo soy muy interesada en saber de qué se trataba el evento, porque me dijeron que hubo mucho erotismo. Es un evento erótico. Parece que se tiraron leche. No, Pocci, ¿cómo? Sí, de verdad, eso me contaron. No, porque pregunté, porque me quedé con la intriga. Yo que estaba oficiado por alguna marca de Lazio. Es un montón. Volvimos a las épocas de que se tiran leche. No, pero ¿en qué contexto? ¿Ves eso? En un contexto erótico. Claro. A ver, un momento, chicos. ¿Quieren ver la nota con Costa? Por favor. Ah, querés que salgamos de estos detalles. Bueno, vamos por partes. ¿Quieren ver la nota con Costa primero y después seguimos para ver en qué se anda Matías Salé? No, perdónenme, ustedes no se hagan los inocentes porque fueron un montón a verlos, ¿eh? Sí, y subieron videos, historias. Subieron videos, así que no se hagan ahora que yo no fui, yo no fui, no vi nada. Bueno, nosotros no fuimos. Bueno, yo tampoco. Pero acá fueron. Vamos por partes. Vamos a ver la nota con Costa que decía del hijo de Lizzie. Vamos a verla. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para esta noche? Ah, mira, es un show que me propusieron hacerlo a mí, no lo pude hacer, entonces lo pasé un amigo mío que es Diego Moyano, la producción, claro, que es de Cupito y de Tentaciones, pero es un show que, nada, es como si lo hiciera yo, es para mi gente. ¿Serías parte de un show como este? Ya lo hice, lo hice con Flavio hace años. Este año, te digo. Este año, sí, mostrar las tetas y eso, y me encanta, sí, sí, lo hice mucho tiempo, yo empecé conduciendo. Pero capaz este año ya querés, viste. No, el destape, decir que llegue el destape. No sé, o sea, creo que me voy a sumar al show, no sé, porque estoy armando mi gira para volver al escenario, entonces hay que ver. Pero sí, ya estoy grande yo, ¿qué me queda por hacer? ¿Vos te ves en ese rol de madre también en algún momento? Ahora me veo en el rol de tía, de acompañar, de cuidar y de dar amor, que es lo único que merece esa criatura. Entonces, no sé. A lo mejor ahora te digo que no, y mañana me ves con una criatura y me mintió. ¿Puede pasar? No, ahora te veo como una gran tía, yo soy muy buena tía. ¿Ya regalaste algo a tu sobrino? Sí, obvio. Con el enojo de la madre, diciéndome, no gastes. Yo le digo, es algo entre él y yo, vos no te metés. No tiene precio, la sonrisa no tiene precio. ¿Te vas a malcriar? Obviamente, ¿para qué voy a estar? Si no, quiero ser esa tía, la tía convinche. Sí, muy felices. Ay, chicos, acá tiró como alguna pista, porque ¿qué dijo? Primero, ¿son muy amigas Lizy y Costa? Sí, sí, tienen muy buena relación. Ah, son muy amigas, o sea, es la tía. Costa es la tía. Parece que sí, que es la tía. ¿Y por qué dijo una relación entre él y yo? ¿No tiró ahí ya un dato? No le pegamos, es masculino. Bueno, por ahí le salió decirlo así. Yo para mí, es nena. No, bueno, sí, no. No, no, no le salió, no te sale decir así. Si es entre él y yo es porque ya está. Es un bebé, es un nene. Por ahí no tiene drama en ponerle una manta rosa, porque es verdad, hoy la verdad que no hay un color específico. Seguro, no hay, no hay. No hay, hoy los chicos se visten de rosa también, se ponen una remera rosa, un pantalón rosa. Y las nenas también se visten de celeste, de azul, de lo que sea, no pasa nada. Pero, a ver, yo no sabía que tenían una amistad tan fuerte entre Lizzie, Tagliani y Costa. Sí, bueno, a ver, si no, no sé, no la aceptaría, Lizzie no aceptaría que Costa se autoperciba como tía de su criatura, ni dejaría que le ande dando regalos, no sé, hay muy buena relación. Muy buena relación, ¿eh? Bueno, viste que también en el medio, cuando vos fuiste creciendo con alguien, que por ahí el contexto era el mismo, viste, ambas que son como que... Temas de género, decís vos. Sí, claro. Viste, no quiero, sorry, no uso cualquier palabra, porque viste que es muy delicado el tema, hay luchas, hay formas de expresarse, entonces no quiero faltar el respeto. Pero, bueno, esas cosas medio como que te van uniendo, digo, cuando te encontrás en un mismo contexto, digo. Claro, claro, te entendés más, ¿no es cierto? Claro, claro. Te entendés más y se afianza más la amistad. Bueno, ¿tiró alguna pista? ¿Tiró alguna pista más, chicos? Ustedes, dentro de lo que contó, dijo entre él y yo, ahí ya podríamos decir que es un nene. Sería un varón. Podríamos decir que es un nene, lo va a malcriar la tía, dice. Mirá, ahí están fotos de ellas juntas. Sí, evidentemente tienen una gran amistad. Dice, me veo como una gran tía. Bueno, qué lindo, qué lindo el rol de la tía. Habría que preguntarle a Costa si le gustaría también, ¿no? Ser madre. Puede ser, claro, puede ser, puede ser. Bueno, tal vez a veces, viste, bueno, iba a decir algo que si estás en pareja te inspira más, ¿no? Pero tenemos el caso de Muscari que no está en pareja. No, y de Marley. Y de Marley. Y de Luciana Salas, bueno, Luciana lo arrancó con Martín y después siguió sola. Claro, sí, sí, sí. Pero hay muchas personas hoy, sí. Bueno, hay multiformas, multiformas, multiformas. Bueno, muy bien. Tenemos más notas que hicimos en el evento, en el evento de Matías Salé, ¿eh? El evento erótico de Matías Salé. ¿Dijo algo Matías también? Sí. Vamos a verlo. Primero, empezar el día ya con ustedes acá. Hola, Yushito. Hola, Fer. Hola, Lauti. Hola, Franco. Hola, todos. Hola, Facu. Hola, Pochi. Hola, Mati y Johnny. Los Cámara. Coco Fernández. Esteban Farfán. Vicky. Todos. Eugenia. El Díguez, Santi. El Turco Enzo. Todo. Todo ese... Me encantó la memoria, increíble. Entonces, no me quiero olvidar de nadie. El negro, el sonidista, todos, todos. Empezar el día con ustedes fue una experiencia hermosa. ¿Cómo palpitás esta noche siendo conductor? ¿Cómo te venís preparando? Bien. Bien, porque tengo un... Perdón. Equipos profesionales. Tengo un ballet excelente, un cuerpo de baile excelente. Una producción de Ale Cupito excelente. Una dirección de Diego Moyano, Damián, Cassandra. Ahora, bueno, estoy con Dani Cardoni, que es una gran pecadora, que es la pecadora del mes. Janina Junta, Grey Koch. Tenemos un elenco hermoso. Y bueno, yo soy el maestro de ceremonia que va ilvanando lo que es la historia de lo que son los pecados. Hablar de los pecados capitales. Que ya han quedado de modé, que hay otras especies de pecados, de la inclusión, de aprender a amar. De no solamente fijarse lo que puede llegar a ser una apariencia externa, sino enamorarse de lo que ha sido un pico dulce como nos enamoramos nosotros. Hablamos de, en definitiva, la obra, el espectáculo, tiene un mensaje de una historia de amor que nos encanta, ¿no? Muchas felicidades y éxitos esta noche. Gracias, Fer. Gracias. Gracias, queremos que nadie se quede afuera. Es un momento de celebración mía, nuestra. Un momento pleno en lo personal, en lo laboral. Se viene mi cumple la semana que viene, que también ya les va a llegar la invitación. Están todos invitados, ya lo saben, en el grupo. Están todos invitados, no a trabajar, sino a disfrutar, a comer pernil y a escuchar, hola, mi amor, a comer cosas ricas. Así que nada, que tengan una hermosa noche. Bienvenidos a Pecados Experiencia. Ojalá que se puedan quedar a disfrutar del show. Así que, Chuchito, te felicito por este barco hermoso que tenés, por este Empezar el Día, que es hermoso. Te agradezco tu confianza. No te vayas más porque todos te extrañamos mucho, la gente te extrañó mucho. Así que gracias por haber depositado tu confianza a vos, Esteban Farfán, Coco Fernández y toda la gente de Empezar el Día y de, obviamente, Ciudad Magasí, ¿no? ¡Qué lindo, Mati! Te mandamos un beso, Mati. Lo pasaron divino con Mati, ¿no? Se divirtieron un montón también. Es un amor, Matías. Y la realidad es que él estaba muy preocupado en cuidar realmente tu lugar y que el programa saliera bien, que estuviéramos cómodos. Pero sobre todo en hacer bien, cumplir bien tu rol, ¿no? Sí, estuvo muy bueno y, por supuesto, María Belén Ludueña también. Chicos, la obra que está presentando se llama Pecados. Pecados. Ah, con razón, se tiene derecho. Se llama Pecados y dijo que la pecadora del mes, quiere decir que cambia mes a mes la figura invitada, es Daniela Cardone. Daniela Cardone, que debe hacer o un stand-up o un baile o algo, que hace su show, ¿no? Hace su show. Claro, es muy variado. El show este tiene como diferentes cosas, tiene coreografías, tiene stand-up. En el medio Matías va contando cosas de él, de sus experiencias. No sé qué habrán dicho los suegros, ¿no? Habrá sido muy activo. A mí me da que fue, Matías Salé después de Graciela Alfano, habrá sido, o sea, con y después, ¿no? Claro, o sea, como muy de picaflor, así de... Sí, me da que tiene alta experiencia. Bueno, chicos, después de Graciela Alfano, tuvo conocidas. Claro. Pero me imagino que habrá tenido conocidas y no conocidas. Me da que era un hombre muy sexual. A ver, si ya le contamos solamente las conocidas, imagínense... ¿Quiénes fueron pareja? Y Floppy Tesouro. Floppy Tesouro. Bueno, con Floppy... Silvina Escudero. Con Floppy casi se casa, creo. ¿Ah, sí? Mirá. Que habían hecho la parodia en el Bailando, que ella había estado disfrazada con un... ¿De vestida de novia? Sí, un beso de cis. Después estuvo con la otra, ¿cómo se llamaba? La Morocha de Ojos Claros. ¿Quién? No, María... Sabrina Ravelli. Sabrina Ravelli. Ah, qué bonita. Sabrina. ¿Quién más? No, tenés... Casarse no se casó nunca, ¿no? Sí, se casó. María del Marmolar. Ah, se había casado también. Sí, con María del Marmolar, que ella después se fue a vivir a México. Hermosa es. Y creo que ahora está siendo un jugador de fútbol de la liga italiana. Mirá vos. Con la María. Bueno, tiene un historial de experiencia y la está volcando ahora en este pecado. A mí me había contado de María que estaba parando con un multimillonario que se llama Dan Bilzerian, que es un... Creo que es jugador de póker. No, no, ese es el tipo que... Ese es el... El multiliper millonario. Sí, pero ese... No, ella fue parte de Ignit, que es la marca que tiene él de chicas. Él tiene de todo. Anda con armas. ¿Marca de chicas de qué? Y andan medias ahí livianitas de fondo. No, no se entiende bien qué hace el tipo. Porque el tipo supuestamente hizo su fortuna jugando al póker, pero también tiene... Anda con armas. Sí, sí. Pero qué, ¿es argentino o qué? No, no, no. Es de Yanky. Americano, sí, 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 pero maneja... Ah, ¿y María del Mar la ex está con él? No, estuvo hace un par de años con él, siendo parte de una marca que tiene él que se llama Ignite, así se escribe, por ahí se pronuncia diferente. En el alcohol. Sí, y que las chicas van a fiestas y van con las bikinis, que anda con un grupito tipo el de Playboy, como Hugh Hefner, con un grupito de 20 chicas alrededor. Es un hombre que, además de mostrar en sus redes sociales sus armas, su fortuna, siempre se ha rodeado de grupos entre 15 y 20 mujeres. Claro, y las va cambiando como Hugh Hefner. ¿Vos te acuerdas que Hugh Hefner tenía un buen tiempo? Yo estaba siempre rodeado de las conejas. De las conejas, pero siempre tenía una que era la oficial, entonces estaba con un grupo de 20, pero había una que era la oficial. Bueno, se hace lo mismo que Hugh Hefner y María del Mar en un tiempito. Ella se fue a vivir a México, no sé cómo la habrá terminado, qué agencias la habrán contactado con esto, y estuvo un tiempito corto con él, y después se la vinculó al arquero, a un arquero, que se la vio en un barco. Este arquero se casó con una periodista italiana muy conocida, y después ahora estaría saliendo con un jugador de fútbol italiano. Nada, fue metiéndose a enganchar alguno. Ella es una chica de qué edad, María del Mar, la ex de Matías Salé, estamos hablando con quién se casó. 30 debe tener ahora. Sí, 30 y pico. Sí, 30. Bueno, bueno, mira cómo ahora van dando vuelta las cosas, y a todo esto la producción siguió haciendo más notas en el evento erótico de Matías Salé, y habló con el cone de Gran Hermano. ¿Lo quieren ver? Lo vemos. ¿Te ves en algún momento en alguna de estos shows? No sé si me veo, o sea, porque estoy tratando de darle otro perfil, ¿no? Pero sí, obviamente, me encanta, he ido a ver Sex, bueno, ahora poniendo acá Pecados, me gusta, sí lo haría, pero siempre y cuando no tenga lo otro. Me gusta mucho más la comedia. ¿Le llegó la propuesta? No, en aquel tiempo se había hablado hace mucho tiempo de Sex, bueno, una cuestión nosotros lógica que estábamos todavía con GH y Telefe, no se podían dar las condiciones, pero bueno, todo puede ser. Te vemos como panelista, con Denis, ¿cómo ves este proyecto? ¿Cómo lo encarás? ¿Cómo te llegó? Bueno, estuve laburando con el Chato, con Marcelo, salió esta propuesta de estar ahí en TV Pública, bueno, obviamente un desafío nuevo, y la pasamos tan bien, disfrutamos, nos reímos, hay un buen compañerismo, la verdad que se la pasa bien, por eso se pasa tan rápido todo, y también está dando su fruto, está andando, la gente acude, así que no, no, estamos muy felices. Te sentís muy presionado, ¿cómo están tus redes frente a todo esto? Que vas a estar en un punto también de exposición nuevamente. No, ya pasamos el infierno de exposición, lo que fue GH, que calcula que tuvimos arriba de los 35 puntos de rating, así que hoy en día te puedo decir que ya, no sé si te acostumbrás o qué, pero... El distinto rol de panelista es jugador de una casa, un reality. Sí, obviamente, obviamente. Y eso también, vuelvo a lo mismo que dije hace ratito, estudio, estudiar la gente que va, no sé, qué se le puede preguntar y qué no, aprendiendo, porque para mí es un mundo nuevo también, y escuchando, escuchando sobre todo a los compañeros que hace años que están haciendo esto. El tema de María Becerra, el hate que recibió hace poco, ¿qué te pareció eso? ¿Qué opinás? Bueno, nosotros, mirá, te puedo decir que la mayoría de los GH la puede más que entender porque lo pasó, salimos de un reality donde fue un furor y bueno, la gente agarró un fanatismo con dicho personaje y el hate se recibe, se recibe, se recibe. Acudo y la entiendo y me parece bárbaro que se desligue un poco de lo que es, digamos, el lado oscuro que tiene en las redes, porque no todo es malo, porque también tiene la gente que te da cariño y todo lo demás, me parece bárbaro, sí, bueno, ojalá que la gente toma conciencia nada más. Muchas gracias, Cone, y que bueno, que tengas buena noche. Gracias, muchas gracias. Bueno, el Cone, qué simpático, así que está en la tele. En la tele pública, en el nuevo programa de Nis Dumas. Ahí va, y le preguntaban si él estaría en este show, por ejemplo, en Pecados, ¿no? Que es erótico, ¿es onda sex? Más o menos, dicen. Yo no fui a verlo, pero acá la Audi que fue, es más o menos del día. Es bastante, debe ser bastante subido de tono, porque el Cone, a ver, cuando le preguntaron si participaría de una obra así, medio como que lo dudó, y hay que tener en el Cone que hay que tener en cuenta que el Cone, una de las primeras participaciones que tuvo en teatro, si no fue la primera, se quedó en pelotas, terminó desnudo, o sea, se animó a eso y a esto, viste, como que dicen, no sé si lo hago o no, quiere decir que es bastante subido de tono el espectáculo. Claro, porque la comedia esta sinvergüenzas, ¿no es cierto? Como todo transcurría en tono de comedia, no era puntualmente erótico, no era una comedia erótica, pero este show que encabeza Matías Ale parecería que sí es fuerte en el sentido del erotismo, ¿no? Pero tenés que animarte en un teatro a quedarte en Tarlipes, ahí en Bolainas. Pero te ayuda el texto, te ayuda los compañeros, ¿no? Te ayuda que estás en un contexto de comedia, ¿no? Distinto es ir a poner el cuerpo ya para decir, bueno, te estoy planteando un show erótico. El otro día, el Cone, esto lo detectaron sus fans, te cuento Yuyito y Facu, les cuento a los dos, le anduvo metiendo likes a Denise, en realidad le puso un like a Denise, la novia de Bauti, que fue el nuevo ganador de Gran Hermano, y como lo cacharon ahí al toque, lo sacó. Ah, lo deslikeó. Lo deslikeó. Bien. No sé, no te acordás qué tipo de foto, ¿no? Sí, era una foto de ella, creo que la tengo la foto, era una foto de ella en bikini en una pileta. Ah, mirá. O sea, no es que le puso, ay, bueno, nueva obra de teatro, estoy yo acá vestida, no. Claro. En bikini fue él que le clavó un like, el Cone lo engancharon y deslikeó. Mira vos, bueno, 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 ¿eh? Es así, qué tema las redes, ¿no? Como que tienen un lenguaje, un lenguaje que vos sabés quién está enganchado, quién no está enganchado. Bueno, vamos a hablar también del tema de las redes ahora en un ratito. Te voy a dar, mientras tanto, una recomendación. Si querés vender oro, alhajas brillantes y relojes a precio internacional, joyería Ricciardi compra oro, 18 quilates, hasta 111.000 pesos el gramo, Titi. Si es una alhaja pueden hasta duplicarte el precio, están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mirá. Lo vemos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi, es de mi confianza. Y si buscas la mejor marca de moda femenina, no lo dudes, Nazaria Zapatos tiene diseños y modelos únicos, con variedad para todos los gustos, con estilo y distinción, Titi. Comunicate al 11-5341-7393. Nazaria Zapatos. Mirá. Lo vemos. Nazaria Zapatos, la mejor marca de moda femenina. Modelos exclusivos, diseños únicos, estilo y distinción. Si buscas informalidad y elegancia, comunicate al 11-5341-7393. Nazaria Zapatos. Te voy a dar este consejito. Service, reparación y mantenimiento de portones. JM Portones acompaña tu seguridad al entrar y salir con tu vehículo, Titi. Servicios de urgencia a las 24 horas. Web jmportones.com.ar. Mirá. Lo vemos. JM Portones, sabemos cómo ayudarte. Service, reparación, automatización, reformas y mantenimiento de portones. JM Portones te brinda seguridad y confort a tu hogar, comercio, empresa e industria. 11-63-56-3327. Bueno, muy bien. Estuvimos hablando al principio del programa. Les hablaba de Wanda, Nara y de Mauricor. Yo quiero saber si me están engañando, si están por sacar un tema musical. ¿Qué pasó, Pochi? Bueno, Wanda está en Disney de vacaciones con Kenis y sus dos hijas más chicas, las que son con Mauricardi. Y, claro, Francesca Unela y su hija más grande se compró unos guantes de Mickey. Esas cosas que compras, esas volu-compras que compras en Disney. Y estamos viendo, ay, qué bonito, los guantes grandes. Sí, es como una volu-compra, porque después, ¿cuándo va a usar los guantes de Mickey? No, los pone de adorno en la habitación. Puede ser. No, para ir para agarrar alguna fuente de comida. Puede ser, no creo, no sé. Para sacar algo del horno. No los veo cómodos para eso. Para decorar, sí, está bonito. Está bonito. Bueno, entonces, para Wanda le pareció, dale, querés comprar eso. Pero se ve que el papá, Mauricardi, le dijo, sí, dale, hija, los querés, cómpralos. Entonces, Wanda, en sus historias, puso como algo de buena, como, ay, Mauro, le dejó comprar esto y lo arrobó. Y él reposteó esa historia donde Wanda lo menciona. Bien. Quiere decir que en el medio del viaje, ellos estaban muy en contacto. Porque si vas a entrar a comprar algo y le preguntás a Mauro, che, Mauro, ¿qué te parece? ¿Lo compro a esto? No, o por ahí, che, papá, lo quiero y mamá no quiere que los compre. Bueno, ¿qué hago, Mauro? Sí, dale, que compre. O sea, que Mauro estaba cerca del viaje. A pesar de que no estaba ahí, lo tenían integrado. Bueno, lo que pasa es que son sus hijas. Y ahí vas a ver el reposteo de Mauro, que está muy atento, obviamente, a todo. A todo esto, Mauro, ¿la sigue a Wanda? Porque la había dejado de seguir. Bueno, chicos, por eso, viste, eso de si te seguiste, dejas de seguir, son momentos que por ahí tenés discusiones, te calentás, dejas de seguir. Pero la realidad de todo esto es que tanto Mauro como Wanda son papás de dos nenas. Son nenas chicas. Van a tener que hablarse, van a tener que compartir, van a tener que ponerse de acuerdo. Pero yo quiero saber si me mienten, si nos mienten, que dicen que están separados y no están. La verdad, no les creo nada. Yo hablé con Wanda y le dije, che, buena onda ahora con Mauro. Me dice, mira, Pochi, la verdad que yo no tengo ganas de conflicto, no tengo ganas de mala onda. Yo quiero estar bien con el papá de mis hijas. O sea que esto viene más que todo por ahí. Ella ahora está de vacaciones, ya hace bastante que no se ven. Pero bueno, nada, yo creo que Wanda esta vuelta no tiene ganas de que sea como la vez de Maxi López, que por ahí no habían terminado bien las cosas en un inicio, era todo guerra, estaba todo mal. Y me parece que esta vuelta, por su salud, por un montón de cuestiones, ya no quiere. Es más grande, ya está más madura también, eso cambia. No era una historia evitable teniendo en cuenta que se separaron hace poquito y que evidentemente Mauro no la termina de soltar a ella. ¿Cuánto hace que se separaron? Y ahora un mes. Sí, antes de que él se fue a hacer la pretemporada, pero vos decís, bueno, pero a ver, uno a veces quiere demostrarle a los hijos que está todo bien, digo, que hay buena onda, las nenas tienen redes sociales, son activas, digo, por ahí querés, mirá, lo reposteé a papá, ¿qué te parece? Viste, hay cosas que a los hijos no se trata tanto de uno, sino un poco de ellos. Y también querer instalar en los medios siempre se está especulando bastante. Ah, mirá, ahora le likeó, entonces ahora está todo bien y quieren volver y ahora está todo mal. ¿Él quiere volver con ella? Él nunca se quiere separar de ella. La realidad es que él no quiere separarse de ella, él está totalmente... ¿Y ella quiere volver con él? Ella no habla de querer volver con él, ella habla de estar en una etapa donde tiene ganas de estar tranquila, sola, siente como que, bueno, se separó de Maxi, al toque empezó a salir con Mauro, después se separó de Mauro un año, estuvo todo el tema con Elegante, como que yo creo que tiene ganas de estar tranquila. ¿Ella dónde está instalada con sus hijas? Acá en Argentina. Acá, ¿él está dónde? ¿En Turquía? Él está en Turquía, ya está en la temporada ya, ¿no? O la pretemporada, él se había ido a hacer la pretemporada. Ahora, digo, ¿no? Porque Mauro es un poco medio... ¿Qué? ¿Qué? Medio tóxico. Es re tóxico. ¿Por qué? ¿Por qué tóxico decís? ¿Qué hace de tóxico? Y sí, porque las fotitos que le sube... A ver, ellos ya separados, Wanda, me acuerdo que había subido una foto... Tapándose las lolas. Tapándose las lolas, y él se las reposteó poniéndole los poditos abajo. Sí. Me parece demasiado, habiendo terminado hace un mes, teniendo en cuenta que Mauro no termina de soltar esa relación, etiquetarlo en una historia si vos no tenés intención de volver. Yo te voy a decir cuál es mi teoría. A ver. Por lo que hablo y por lo que entiendo. Bueno, mi teoría es que, no es que Wanda no lo ama a Mauro, ni... Mauro, bueno, sí la ama y está, es medio tóxico en su vínculo. Para mí, Wanda necesita aire. Como que cuando está con Mauro es una cosa de, viste, él necesita estar 24-7 con ella y que ella esté al lado. Porque yo siento que Mauro es lo único, el lazo más fuerte que tiene, Wanda, ¿entendés? Sí, y puede ser que Mauro también tenga miedo de que en dos por tres Wanda se enganche con otro porque debe tener una lista de candidatos, Wanda, tremenda. Bueno, ojo que él también. No, él también y ella lo sabe, ella lo tiene re claro. Él también, pero pará. ¿Qué mujer no quiere estar con un pibe de 30 años? Está buenísimo y encima es millonario. Pero el tema es que cómo la equiparás a Wanda, viste, no es fácil. No es una mujer que vos decís, a ver, conozco a no sé quién, con todo ese historial que tiene, tan fuerte, con esa personalidad, yo no sé afectivamente dónde puede engancharse Mauro. Ella sí, ella sí, ella puede tener gente con más historia que Icardi, inclusive. Ella, ella, por su personalidad, por quién es, por cómo se maneja, por todo. Él no le va a ser fácil a él. Bueno, ojo, en Turquía las turcas son hermosas y hay turcas muy famosas por ahí en su país, pero que va... Está bien, pero... Yo te voy a decir algo, si Mauro empieza a salir con una turca, va a resonar más por Wanda que por la turca en sí y por Mauro, más por lo que le genere a Wanda. Porque también no cualquiera se banca toda esa exposición que tiene Wanda también. No cualquiera, pero le gusta, le gusta igual, ¿eh? Sí. Te digo, hay para todo, hay para todos los gustos. Bueno, les voy a dar una recomendación, así que presten mucha atención. Accede a tu cero kilómetro con Billion. Podés retirar Crono, Sandero y 208 a cuota fija. Crédito multimarca, cuota fija de 220 mil pesos. Y manda info a este número que te voy a dar. 11-49-71-9090, porque tu próximo cero kilómetro está en Billion. Lo vemos. Tu próximo cero kilómetro a cuota fija lo tenés en Billion. Anotate enviando la palabra info al 11-49-71-9090, o visitanos en Garibaldi 496-Temperley. Y no busques más, claro. Los mejores colchones y somiers están en Pablo Grey. Tu descanso perfecto, Titi. Respaldos, bauleras, cajoneras, divanes y todo al mejor precio y alta calidad. Nos encontrás en Gavilán 1609, La Paternal. Y en WhatsApp 11-64-90-06-27. Mira. Lo vemos. Pablo Grey. Tu descanso perfecto. Somos fabricantes de colchones y somiers premium. Mejor precio, mejor calidad, mejor atención. Todo tipo de resortes. Espuma de alta densidad. 11-64-90-06-27. Y en agosto hay dos por uno del Circo Rodas, el circo de los famosos, Titi. De lunes a jueves 20-30 horas, viernes 18 y 20-30 horas, sábados y domingos 15-18 y 20-30 horas, dos por uno de lunes a viernes, siempre en Avenida Crobar y General Pans. Comprá tus entradas en Ticket Rodas, visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Mira. Lo vemos. En agosto, dos por uno, Circo Rodas, el circo de los famosos. De lunes a jueves, 20-30 horas, viernes 18 y 20-30 horas, sábados, domingos 15-18 y 20-30 horas, dos por uno, de lunes a viernes. Siempre en Avenida Crobar y General Pans. Bueno, muy bien. ¿Tenés preparada la tijera? Porque Puli Cocina dijo que esto se hace con tijera. ¿Qué hacemos, Puli? Ya tenemos las zanahorias cocidas, cuando está blandita, ya está lista. Y las vamos a poner en la procesadora. Claro, porque la masa, ¿de qué va a ser? Zanahoria y harina, nada más. Es vegana. Es vegana. Pueden usar una harina sin gluten, una premezcla, alguna harina sin gluten, la que usen en su casa. Cualquiera sirve para hacer esta pasta. ¿Cuánta cantidad de harina? Acá te tengo todo medido como te gusta, bollo. Ah, sí, sí, para no hacer lío. Para no hacer lío. Tengo 300 gramos de zanahoria cocida y son dos tazas y media aproximadamente de harina. Puede pasar que absorba un poquito más de harina. En ese caso le tiramos un poquito de agüita o algún líquido. Claro, algún líquido. ¿Le pusiste sal a algún condimento? Sí, le vamos a poner sal. Nada más que eso, sal. Vamos a poner la zanahoria acá. Esta pasta viene a ser como, ¿qué viene a ser? Como tallarines, vienen a ser como... Como un malfati. ¿Viste el malfati? ¿Qué quiere decir malfati? Mala, como que no tiene forma, está mal formado. Como que no es un gnocchi, pero no es un raviol porque no está relleno. Perfecto. Es como un gnocchi a la romana, medio parecido. Y será como sin forma, malfati, sin forma. Mal hecho. Ahí está, el italiano acá no se... Malfati significa mal hecho. Muy bien, Titi. Mal hecho, malfati, mal hecho. Mal hecho. Como una cosa medio informal, ¿no? Exacto. Bueno, bien. Es informal, pero tiene su técnica, ¿eh? Exactamente. Vamos con la harina acá. A ver, va a parecer que esto es un enchastre, que se van a desesperar. ¿Qué estás haciendo acá? Pero no se preocupe, cuando uno procesa, esto va después a tomar forma. Porque para eso es la procesadora. Si uno lo hace sin procesadora, van a ir a aplastar, generar el puré. Van a hacer un puré con la zanahoria y le van a ir de a poco integrando la harina. Claro. Como si hicieran una masa, ¿no? Claro. Como tengo la procesadora, yo le pongo esto así, vamos a tapar. Y esto yo lo voy a dejar a propósito afuera. Ahora, porque como no sabemos, a veces, viste, que absorbe más líquido. Claro. ¿De qué depende que absorbe más líquido o menos? Si la zanahoria, por ejemplo, la herviste y le dejaste un poquito de líquido, va a absorber más harina. Claro. Si la hiciste en el horno, va a absorber menos harina. Exactamente. Si la hiciste en el microondas, menos harina. Entonces, nos dejamos reservada un poquito de harina más por las dudas. Por las dudas. Que haya que usarlo. Esta, la procesada está, ¿vígan? Yo, a veces son muy difíciles, ¿viste? Ahí estamos. Va a ir procesando. Ahí se va a ir armando la masa de a poquito. ¿Ven cómo va tomando color? Sí. Que se va poniendo como naranjita. Sí. Es como magia, ¿viste? Parece que no, pero va. Ahí se va armando. ¿Esto después se amasa arriba de la... Después lo unificamos, lo unificamos, no sé si me escucha, perdón, no sé si me escucha ahí. Lo unificamos, lo vamos a pasar a un bowl, lo unificamos y esa masa yo la hago así, aprieto un poquitito, no se amasa, la aprieto, o sea, la unificamos un poquito y arriba de la olla con la tijera vamos a ir cortando. Pero mirá, con la tijera se hacen los malpati, ¿le falta todavía esto un poquito? Yo si querés, ¿vamos a volver acá? Sí. Buenísimo. Siempre, siempre. Si querés hago rápido, 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 empiézalo con la bolognesa, ¿puedo? Vaya, dale, ¿dónde vamos a ver esta receta, Titi? En nuestro Instagram, empezaré el día oqui y también en public.cocina. En public.cocina. Bien, muy bien. Bueno, vamos por la salsa bolognesa, chicos, como les gusta a ustedes. Ahí va, vamos, un chorrito de aceite, poquito ahí, solamente para saltear, voy a poner cebolla cortadita, así, ahí va, vamos a poner ajo picado, yo tengo taco todo cortadito, le ponemos mucho ajo, le tenemos todo el ajo. Le pone, le pone, le gusta el ajo, chicos. Bueno, si no les gusta, medio que ya está. Ya está, ya está ahora, que les guste. Si no les gustaba, ahora les gusta. Tal cual. Vamos a ir salteando todo esto y le vamos a meter la carne todo junto, porque la carne se va a ir cocinando. Estos 200 gramos de carne picada, ¿sí? Acá. Bien, bien, una carne picada de primera calidad y de paso, ¿saben qué? Agradezco a Carnicería San Juan, ¿eh? Gracias, Carnicería San Juan. Si vos querés hacerle consultas, escribile al Instagram, a arroba sanjuancarnicería. Y si vos querés ir en persona para ver toda la calidad que tienen ahí en primera mano, en persona, vas a ir a Avenida San Juan 1301. Carnicería San Juan, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Gracias. Bueno, entonces acá vamos a ir moviendo esto. La carne se va a ir cocinando, se va a ir poniendo más clarita, blanca. Y la cebolla también. Tiene que estar bien cocida la carne picada, ¿eh? Bien cocida, bien cocida. Esto lo vamos a dejar un ratito largo. Sí, sí, sí. Le vamos a agregar condimentos. Yo los muestro rápido. Esto es, un poquito de comino, pimienta negra, pimentón y un poquito de sal. Y después le voy a agregar, por acá tengo orégano. Bien, bastantes cositas lleva la salsa, ¿eh? Le ponen lo que tengan en la casa, ¿eh? Si no tienen esto, le pueden poner solamente pimienta y sal y está bien. O lo que tengas. Y los que les guste también. ¿Toda esa cantidad o le vas a hacer un más pellizco? Una pizquín, así, una pizquín. Ah, bien, bien. No, porque el platito te muestra bastante, pero no va todo. No, todo no. Yo lo pongo como para que esté decorado, Yoyito, porque estamos en la tele. Claro, claro, no va todo, no va todo, ¿eh? No, una pizquita así. Y después de orégano no va todo esto. Vamos a poner también así. Ah, ojo. Claro. Ahí, ahí está bien. Como dos pellizcos de cada cosita. Un tuqui ahí, un poquito. Un poquito. Tuki, tuqui. Bueno, eso lleva un tiempo para que esté bien, bien, bien cocinadito. Sí, vamos. Y a esta también le falta. A esto vamos a ir yo para no hacer tanto ruido, ¿viste? Claro, no, está bien, perfecto. Ahora después yo muestro cómo queda. Y después salsa, le metemos la salsa acá y eso es toda la boloñesa. Exacto. Y mientras tanto, ¿saben qué? Les voy a dar una recomendación. Por supuesto, viajá en nuestros micros de Ruta Atlántica. Conectá con tus lugares favoritos de la costa atlántica y el norte argentino mientras aprovechás los beneficios exclusivos en destinos con tu pasaje. Aprovechá la oportunidad de disfrutar de unos días libres con nosotros, Titi. Comprá tus pasajes en www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta en hasta 9 cuotas sin interés. Viajar te hace bien. Mirá. Lo vemos. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Y después de la comida me como unas riquísimas galletitas. Las galletitas Dismay es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad para que puedas elegir, Titi. Nos encontrás en la web dismay.com.ar. Galletitas Dismay acompaña tu día. Mirá. Lo vemos. Galletitas Dismay es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web dismay.com.ar. Galletitas Dismay. Acompaña tu día. Y si tenés problemas o te accidentaste en tu trabajo, no lo dudes y llamá a Estudio García Climent Abogados, que desde hace más de 40 años se dedican a defender a los trabajadores, Titi. Local a la calle en Belgrano y trabajan en toda la provincia de Buenos Aires. Consulta gratuita WhatsApp 1144788056. Mirá. Lo vemos. Te accidentaste en el trabajo, tenés problemas laborales, llamá a Estudio García Climent Abogados. Somos un estudio jurídico dedicado a defender a los trabajadores desde hace más de 40 años. 1144788056. Vamos a empezar el día. Ahora quiero conversar y compartir con todos ustedes esta entrevista con la doctora Cinciana Yacob, que es de Rumania, vive en Argentina hace 8 años. Es médica estética y cirujana plástica. ¿Cómo estás? Buen día, Cinciana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y un placer estar acá con ustedes. Seguramente, sí. Y hoy vamos a hablar de unos mitos, ¿no? Que es el mito de las edades y los tratamientos estéticos. Está el mito de que si sos muy joven, a partir, suponte, de los 18 años, sos demasiado joven para empezar a hacerte tratamientos. Y por otro lado, el opuesto, el otro mito es, sos demasiado grande ya para hacerte tratamientos. Tenés 80 años, ya no te hagas ningún tratamiento. Acá la doctora Cinciana va a derribar estos mitos, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Muchas veces nos preguntan por las redes si no es demasiado temprano empezar a hacerse algún retoquecito estético en mujeres muy jóvenes, como por ejemplo a los 20 años, 25 años, 18 años, como dijiste vos. Y para mí no es demasiado temprano, porque estos tratamientos estéticos, como la toxina botulínica, vamos a dar un ejemplo, se pueden hacer también en prevención, para prevenir que aparezcan arrugas en el tercio superior de la cara. También para las chicas muy jóvenes, ahora va de moda hacerse un retoquecito de la nariz. Si la nariz no es perfecta, perfecta y tienen algún defecto, alguna imperfección, vamos a decir, se puede corregir con ácido hialurónico. Y no me parece algo tan equivocado empezar a los 20 años con este retoquecito estético. También para que una o uno se sienta mejor con él mismo, la mejor versión de uno. Claro, ¿y qué de las bocas? Viste que está tan de moda hacerse retoques en la boca. ¿De qué se tratan esos retoques? En la boca, mira, podemos empezar con un perfilado de labios, es no dar volumen, mucho volumen, y estos labios exagerados que a veces vemos, ¿no? Dando vueltas en la sociedad, o entre mis pacientes incluso, estoy más de acuerdo con algo natural. Algo natural, solo hidratar un poco los labios, dar un poco más de contorno, de definición al arco de cupido, que es la partecita en el medio del labio superior, y algo, un perfilado sutil. Ahora, depende del deseo y del placer de cada paciente, yo me adapto también un poco, si me pierdan un poco más volumen, se puede, obviamente se puede. Y alrededor de los labios, para las personas un poco más dañosas, o los tomadores de mate, como me dicen siempre, aparecen arrugas verticales, estas también se pueden tratar con un perfilado de labios, y las arrugas del labio superior verticales y anestéticas, que lo llaman código de barra, se pueden también borar. Ajá, y hasta qué edad una, esto va para hombres y mujeres también, para ambos, hasta qué edad esa persona, vamos a hablar de la mujer que es la más interesada generalmente, puede acudir a ver si puede borrarse ese código de barra, esas arruguitas de alrededor de la boca. Mira, para tirar abajo el otro mito, porque muchas veces otras pacientes mías me dicen que tienen miedo que ya es demasiado tarde para hacerse un retoque estético, a los, no sé, 70, 80 años, pero no es así, no es así, porque no hay una edad, entonces estos tratamientos no tienen un límite. Sí, tuve pacientes de 96 años. ¿Sí? ¿Qué se hicieron hacer qué? Sí, hicieron un bioestimulador para regenerar colágeno, se hicieron algún retoque también del cuello, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo es el retoque del cuello? El retoque del cuello es también con bioestimuladores o con un endolifting láser, una mini intervención que tensa muy bien la piel del cuello, es un aparatito, lo hacemos en consultorio o en quirófano, también en quirófano, y se puede tensar muy bien la piel del cuello. Muy bien, como que se estira, se estira, que lleva una cicatriz, lleva unos puntos. No, sin cicatrices, sin cicatrices, es algo... ¿Eso se está usando mucho, el tema del perfilado del rostro? Es bastante popular ahora. Es bastante popular. Claro, el contorno de la mandíbula es otra cosa que prende forma y va de moda últimamente, me lo piden mucho, 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 definir la línea mandibular. Vos ves que aparece esta carita de bulldog, como cuelgan a cada... Claro, claro, bolsita de grasa. Pero se pueden reestructurar, se pueden reponer, son tratamientos combinados, a veces no en una sola sesión, a veces en una sola, depende, nos adaptamos al caso concreto. Yo justamente te quería preguntar, doctora, supone una persona que quiere ir y levantarse un poquito las cejas, hacerse botox, y aparte quiere el cuello, y aparte quiere la boca, y aparte quiere hialurónico. A ver, ¿eso se hace gradual? ¿En qué periodo de tiempo se puede hacer todos esos retoques? Digo, como para no entrar con una cara y salir con otra, ¿no? Exactamente. Otro mito es que te va a transformar la cara, un tratamiento te va a transformar la cara. No te va a transformar la cara, sino te va a hacer parecer a vos misma de hace 20 años, no. Quizás 10 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, no sé, volvés en el tiempo. Entonces no es que te transforman la cara, no es que te hinchan la cara tampoco. Y se puede hacer todo en la misma sesión para responderte un poco a tu pregunta. Se llama el full face o armonización facial. Y se puede hacer todo junto. También en función del bolsillo de cada paciente, nos podemos adaptar un poco a cada situación y hacerlo gradual, progresivamente. Un tratamiento por mes, o cada dos meses, o cada dos semanas, en función del deseo de cada paciente. Y logramos el mismo resultado. Entonces todo junto, no tiene una contraindicación, o paso por paso. ¿Y cómo sería el full face entonces? ¿Qué integra el full face? El full face integra tratar los tres tercios de la cara, trabajar en el tercio superior, en el tercio medio de la cara y en el tercio inferior. Hacer un tratamiento en cada una de las tres zonas. Y algo que combine, por ejemplo, toxina botulínica con ácido hialurónico, con un bioestimulador. Tratamientos combinados para encontrar rápidamente la mejor versión de uno. El bioestimulador va para otras partes del cuerpo también, además de la cara. Exactamente. Como que glúteos, brazos. Vos sabés mucho de este tema. ¿Qué sabés? Me gusta el tema de la estética, me encanta. Sí, va para otras zonas donde aparece flacidez. Lo podemos aplicar en el cuello, en los brazos, en el escote, también en los glúteos, en cualquier zona. ¿Es con aparatología? Puede ser con aparatología, pero ahora tenemos otros productos que aplicamos localmente, que no son con aparatología, sino por la aplicación médica. Y reestructuramos el colágeno en estas zonas. Esta es la clave, como nuevo colágeno, estimular las células que secretan su propio colágeno y con más colágeno la piel se ve rejuvenecida. Claro, claro. Son tratamientos prolongados igualmente, ¿no? Hay que tener una constancia. Exactamente, la constancia es importante. Es muy importante. ¿Se combina con una actividad física o también? Se combina con un buen estilo de vida. Entonces, para tener una piel sana, para aparentar más joven de tu edad, es importante también el estilo de vida. Entonces, tomar mucha agua, ir al gimnasio, fumar, son tres ejemplos, pero no tomar sol es lo más importante. No tomar sol. O tomar con protección siempre es lo más importante. Y todos son factores de riesgo y factores que influyen en la apariencia de una persona. También la genética, obviamente. De la piel, de la genética, también. Bien. Doctora, ustedes están en un centro médico en la zona de Recoleta, ¿verdad? Es verdad. Se llama Leblanc Clinique. Es mi clínica. Leblanc Clinique. Están en Recoleta y están en Palermo. En Palermo también. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo se contactan con vos todas las personas que están escuchándonos y ya quieren saber del full face, de todo, no? Yo también quiero saber todo. Vos también. Sí, quiero saber todo. Te voy a ir a visitar. Entonces, lo vemos. Nos vamos a ver. Nos vamos a ver. ¿Cómo es tu Instagram? Va a salir también acá en pantalla para aquellas personas que son más auditivas. Les decimos arroba Leblanc Clinique. Así se escribe. Con la Q, con la E final. Leblanc Clinique. Y van a poder contactarse con la doctora Cinciana Jacob, que viene con mucha experiencia desde Europa, ¿verdad? Me contabas que estuviste en Francia. Sí, yo soy de Rumania, pero trabajé en Francia, en Italia, en los Estados Unidos y ahora acá. Y ahora acá, desde hace ya... Ahora estoy acá hace más de ocho años. Más de ocho años. La mujer argentina le importa mucho la estética, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, realmente sí. Realmente sí. Bueno, a vos se te ve espléndida. Muchas gracias. Se te ve muy bien. A vos también. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer y te voy a ir a visitar, ¿eh, doctora? Bueno, la despedimos con un aplauso a nuestra queridísima doctora Rumana. Qué lindo, qué lindo que esté acá en Argentina con nosotros. Bueno, bienvenida para la próxima también. Y ahora voy a darte unas muy buenas recomendaciones también y decirte, transformá tu hogar o local comercial con nuestro servicio de colocación de porcelanato líquido y sorprende a tus visitantes con un acabado moderno y elegante, Titi. Para más información, comunicate en Instagram, arroba cristian.epoxi, igual 11 59 26 44 78 para recibir tu presupuesto. Mirá. Lo vemos. Cristian Epoxy, transformá tu hogar o comercio con nuestro servicio de pintura en general. Con acabados modernos, trabajos con llave en mano. 11 59 26 44 78. Una empresa de Cristian Villalba. Y te voy a hablar de las mejores zapatillas. Kiyoshi tiene para vos las zapatillas más resistentes y duraderas a precios únicos. Entrá a la web y elegí tus favoritas con importantes descuentos en 3 y 6 cuotas sin interés, Titi. Kiyoshi cuenta con diseños modernos y tecnología Kionite en cada una de sus zapatillas. Caminá junto a Kiyoshi y llegá a todos lados. www.kyoshifootwear.com.ar Mirá. Lo vemos. 1, 2, 3, 4. Y claro, no lo pienses más y renová tu cocina en Ester Equipamiento. Las mejores cocinas, anafes, campanas y hornos con super promo y envío gratis, Titi. Ingresá a nuestra tienda online www.cocinasester.com y comprar el mejor producto al mejor precio. Comunicate por WhatsApp al 341 561 5060. Ester Equipamientos. Mirá. Lo vemos. No busques más y renová tu cocina en Ester Equipamientos. Cocinas, campanas, anafes, hornos y mucho más. Aprovechá nuestra promo con envío gratis. 3415 61 5060. Ester Equipamientos. Y si no podemos menos, siempre tenemos un programazo. Así que vayan, sigan acostumbrándose. Obvio. Por supuesto, Titi, por supuesto. Y ahora te voy a dar esta recomendación. Te hablo de MID Internaciones Domiciliarias. Proporciona una variedad de servicios de salud necesarios en la comodidad del hogar. Enfermería domicilio, kinesiología, cuidados paliativos, adultos mayores, enfermería pediátrica. Titi. MID Internaciones Domiciliarias. Brindamos asistencia domiciliaria en los momentos donde la vida te pone a prueba. Whatsapp 1162 04 6036. Mirá. Lo vemos. MID Internaciones Domiciliarias. Enfermería a domicilio. Cuidados paliativos. Kinesiología. Adultos mayores. Enfermería pediátrica. Terapia ocupacional. 11 62 04 6036. Y les voy a contar algo. ¿Saben por qué elijo Idaris todos los días? ¿Por qué? Sus serums y brumas anti-age son diferentes. Tienen activos naturales con resultados tensores visibles desde el primer día. Y además son veganos y están especialmente formulados para las necesidades de las pieles maduras. Titi. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan llegó Idaris. Carga el código Jiu Jitsu y lleva los serums y brumas anti-age con 10% de descuento extra. Solo online en www.idaris.com.ar y seguilos en Instagram. Arroba idaris.cosmética. Mirá. Lo vemos. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan llegó Idaris con su revolucionaria línea de serums y brumas anti-age. Con sus texturas livianas y activos tensores Idaris ofrece una experiencia anti-age incomparable para mujeres exigentes. Porque mereces lo mejor para tu piel. Descubrí Idaris. Y no lo dudes más y animate a renovar tu casa y tu oficina con Señor Pisos. Especialistas en pisos de microcemento de alta resistencia, alto tránsito. Adhiera cualquier superficie y lo mejor de todo, no hay que levantar el piso existente, Titi. Comunicate con Señor Pisos al 1141-658817. Mirá. Lo vemos. Animate a renovar sin obra con Señor Pisos. Especialista en pisos de microcemento, industriales, hormigones y pulidos. Así puede crear tu casa, cocina, baño, oficina y pileta. 1141-658817. Señor Pisos. Bueno, muy bien. Les hablábamos hace un rato cuando empezábamos el programa, chicos, acerca del conflicto que está teniendo mayormente la gente joven, cantante, famosos, con el tema de las redes y los haters. Como decíamos, primero se busca la popularidad, tener seguidores, después eso parecería que se vuelve en contra. Y Pampita habló acerca de que María Becerra dejó de seguir a sus seguidores en las redes. Y Pampita le comentó a María Becerra esto. Vamos a verlo. Se habló mucho del tema, no sé si viste, María Becerra, que dijo que se iba de redes sociales y demás por la presión de los haters, de los comentarios. ¿Qué opinas al respecto de eso? Siempre va a haber gente que hace malos comentarios en todos los ámbitos de la vida, no solamente en redes sociales, pero uno tiene que enfocarse en lo bueno. Bueno, María es de las más queridas de Argentina, lo sabe y está bien que cuide de su salud y si necesita alejarse un tiempito, me parece fantástico porque uno está en todo su derecho de cuidar su cabeza y sabe perfecto que le hace bien y que no. Pero me parece que las redes están para recibir lo bueno y lo malo, chau, que pase, no hay que prestarle atención. ¿A vos te pasó alguna vez eso? Yo no tengo haters, por suerte, al contrario, tengo mucho cariño todos los días, conmigo, con mi familia, con mis hijos, así que agradezco un montón toda esa buena onda que viene del otro lado. Bueno, muy bien, María Becerra dejó, ¿qué red dejó? En realidad se fue de Twitter, Twitter lo que tiene particularmente, yo no te digo que por ejemplo en la plataforma tipo Instagram no reciba hate, pero no recibís el hate que recibís en Twitter. Twitter, Twitter es más sangriento. Ah, Twitter es tremendo. Es más sangriento, sí. O sea, Twitter es pura y exclusivamente para bardear. Sí, otra que se fue en su momento fue la China Suárez que dijo, ya está, a mí me parece súper hostil, realmente te digo, Twitter es una plataforma que sí voy a buscar información, pero de ahí a yo participar es como que no hay límites, es todo libre. ¿Le sirve a los cantantes Twitter que es más de noticias, de política, de todo eso? Y es que Twitter tenías el id y vuelta con tus seguidores, vos contabas algo, comentabas algo, bueno, como Lali en su momento también comentó, digo, tenías ese id y vuelta y por ahí es más libre que un Instagram que en cuanto a contenido estás más limitado. Exactamente. Más cuidado, no sé si más limitado, más cuidado. Más cuidado. Bueno, les contaba que vamos a hablar con un especialista, psicólogo, con Diego Quindimil, acerca a ver qué está pasando con los jóvenes y las redes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Sujito, un placer poder hablar con vos y con todo el equipo de Empezar el Día. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, Diego, ¿cómo ve usted el tema de los jóvenes, las redes, los famosos, los deprimidos, que hay tantos? Mira, más que los famosos, yo creo que esto es una cuestión generacional, digamos, ¿no? Es decir, es una generación que está muy atravesada por la cultura de las pantallas, el tema de los likes, ¿no? Es decir, entonces hay un requerimiento de validación externa que se da en las redes sociales. Vos recién preguntabas, pero le suma a María Becerra tener Twitter, lo que pasa es que, digamos, hoy si no estás en las redes, no estás. Eso sería un poco, ¿no? Es decir, lo que le pasa a esta generación que se conecta tanto con las redes y que a la vez también se conecta mucho con las emociones. Porque por ahí, digamos, ¿no? Es decir, otro tipo de generación, cuando tenía estas críticas en las redes, bueno, hacía, digamos, de tripa el corazón, como se solía decir, y seguía para adelante, digamos, ¿no? Sin mostrar lo que estas personas, el daño que estas personas le habían hecho. Esta generación es una generación más transparente, que se permite mostrar sus emociones. Eso es básicamente, me parece a mí, lo más importante, ¿no? Es decir, la cuestión emocional que surge a flor de piel y que, como los chicos dicen, no la caretean, y también, ¿no? Es decir, que estamos viviendo en un mundo atravesado por los likes, por las redes, y que cuanto más seguidores tenés, mejor persona pareciera ser que sos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y usted qué recomendación le haría hoy a un paciente suyo que va al consultorio y está deprimido porque recibe muchas críticas en las redes? ¿Qué recomendación le da? Mirá, hay dos cuestiones, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, si el dolor es tan insoportable, es bueno poder desconectarse, ¿no? Pero, por otro lado, también es importante poder soportar la crítica, digamos, ¿no? Es decir, porque la crítica es parte del trabajo, sobre todo cuando uno tiene una exposición social, cuando uno tiene una exposición mediática, ¿sí? Y hay un montón de personas que directamente no miran las redes, que las tercerizan, que se las gestionan otras personas, ¿no? Entonces, pero también hay que bancarse, ¿no? La crítica, la frustración, ¿no? Eso, digamos, darle la importancia de que te pueda dañar. Y aparte, las personas están viendo un porcentaje de lo que está pasando, ni siquiera es que están viendo toda la película, están opinando de algo, muchas veces la gente opina de algo que ve, sacado de contexto, digo, no te lo podés tomar tampoco tan personal, ¿no? Seguramente, ¿no? Claro, pero probablemente, digamos, no sea lo único que le esté pasando, ¿no? Sino que muchas veces esto es, digamos, sin conocerla, por supuesto, pero muchas veces esto es, ¿no? Es decir, como la gota que derrama el vaso, digamos, ¿no? Exactamente. Porque puede estar atravesada por presiones, situaciones personales que nosotros desconocemos. Claro, seguramente. Pero sí lo que vemos es esta declaración pública, nada más. Ahora, ¿por qué hay tanta necesidad de parte, de gran parte del público, de agredir? ¿Por qué la gente agrede tanto a través de las redes? Es una gran pregunta, ¿no? Es decir, me parece que, a ver, que las frustraciones que el público tiene, que tiene, ¿no? Es decir, muchas veces se ve depositada en esta herramienta que es una herramienta de agresión gratuita, digamos, ¿no? Es decir, que no tiene consecuencias, uno enmascarado detrás de, digamos, cualquier nombre puede descargar sus propias frustraciones, su odio, su enojo, no sé. Yo, en mi época, digamos, era fanático de los redonditos de ricota y estábamos contra soda estéreo. Bueno, las tonterías, digamos, de la adolescencia, digamos, ¿no? Entonces, pero a mí no se me ocurriría ir a agredir a Cerati. Hoy esto es gratuito, es fácil, digamos, ¿no? Es decir, lo puede hacer cualquiera. Y las redes sociales se han convertido en una gran letrina que uno descarga ahí sus frustraciones. Hay que entender las reglas de juego, ¿no? Y saber jugarlas, cosa que no es fácil. No es fácil. Sí, Facu decía, ¿no? Justamente le quería preguntar al doctor si justamente todo este hateo nace de justamente la frustración que tienen las personas que lo están realizando. Porque, a ver, si uno está feliz con uno mismo, no pierde el tiempo en entrar al perfil de un artista, comentarle con odio, con ganas de herir a otra persona. Y muchas veces no es que estás infeliz, sino que le gusta a la gente, le gusta opinar y criticar. Yo no sé si siempre tiene que ver con infiel. Las dos cosas, me parece que, digo, para que no se peleen entre ustedes, ¿no? Las dos cosas. Nosotros no estamos peleando. Por un lado, claro, por un lado la frustración, ¿no? Por un lado la frustración y por otro lado que estamos en esta cultura que se llama cultura de la crueldad, ¿no? Y que cualquiera se permite ser cruel con el otro sin medir el daño que uno le puede hacer, ¿no? Me parece que es un combo de ambas situaciones. Pero también es esto que usted decía, ¿no? No poner la cara, y uno muchas veces piensa un montón de cosas sobre todo, y esto de no poner la cara lo que hace un poco es permitir que uno diga lo que piensa y lo que se le pasa por la cabeza sin tener en cuenta o sin empatizar con lo que puede sentir el otro. Claro. Claro. La cara y el cuerpo, ¿no? Porque a través de las redes sociales uno, digamos, no pone el cuerpo, pone las palabritas. Por ejemplo, la Tina Suárez, que en su momento, con todo lo que pasó, fue muy agredida en redes sociales, muy violentada, a través de los medios de comunicación, en todo sentido. Ella siempre cuenta que yo iba caminando por la calle y nadie le decía, vos, que sos una roba marido, zorra. O sea, la realidad es que la gente, si te tiene enfrente, no sale a decirte lo que realmente piensa. Lo hacen a través de las redes. Claro. Claro. Desde el anónimo. Más fácil y más anónimo y que no tiene consecuencias, digamos, ¿no? Sí. Doctor, ¿hay un placer que tiene la persona que critica y agrede? ¿Hay algo que le genere placer por lo cual hay tanto hater? No, yo no creo que el otro, digamos, tenga placer, sino que nada más que es una descarga de odio, digamos, ¿no? Es decir, entonces, en lugar de estar puesta la descarga de odio en cosas que te permitan salir de ahí, ¿no? Lo que te genera es simplemente, digamos, molestar al otro, ¿no? Claro. Pero también esto de molestar al otro es un poco adolescente, ¿no? Es decir, molestar al otro para llamar la atención, para que uno tenga likes por el comentario agresivo que hizo. También es una búsqueda de fama esto, ¿no? De alguna manera. Los agresores, los haters, claro. De tener un protagonismo de alguna manera, ¿verdad? Exactamente. Claro, claro. Hay mucho sufrimiento en general, sacando los famosos, ¿no? En la sociedad en general, ¿hay mucho sufrimiento en los adolescentes con esto de las redes como se vive hoy? Sí, sí, absolutamente. No solamente por los comentarios agresivos que uno, las personas, los seguidores, te pueden hacer, sino también hay mucho bullying, ¿no? A través de, digamos, las redes sociales, un bullying que se da, ¿no? A través de, o los grupos de WhatsApp, o Instagram, ¿no? Sí, lo que pasa mucho es que antes... Los jóvenes... Sí. Sí. No, no, que lo que pasa mucho es que los chicos antes sufrían bullying, son en el colegio y hoy se van a su casa y esto continúa a través de las redes sociales. O se van del colegio porque sufrían bullying y continúa a través de redes sociales. Eso es lo que pasa hoy. Exactamente. Claro. Totalmente. El tema del bullying está siendo un problema fuerte el bullying, ¿verdad? Sí, sí, por lo que te decía antes, ¿no? Es decir, porque muchas veces no hay control, ¿no? De lo que los chicos ponen en los grupos de WhatsApp o en los distintos grupos, digamos, que se arman a partir de los amigos o de las escuelas, ¿sí? Y antes, en la presencialidad, vos, por ejemplo, tenías, no sé, el maestro, ¿no? O los docentes que podían interceder. Acá pasan cosas que los adultos no se enteran. Entonces, digo, puede haber una violencia extrema y muy dolorosa para los chicos y los adolescentes. Igual también tiene que ver mucho con cómo uno como padre, la bajada de línea, uno como padre con los hijos. Porque yo he tenido un caso donde mi hija no se ha dado cuenta que lastimaba a otra persona y ni bien yo me enteré, digamos, con el padre, fuimos contundentes con la bajada de línea de esto no. O sea, me parece que también tiene que ver con cómo se involucran también los padres muchas veces este tipo de situaciones, como antes eran normales, como bueno, nada, le dijo y son chicos, ¿viste? Claro. Me parece que pasa un poco también por ahí, ¿no? Por los padres. Claro. También el problema es que a veces los padres, en lugar de educar a los hijos o prevenir estas situaciones, se los ponen a defender, ¿no? Y eso agrega más leña al juego. Totalmente. Totalmente. Bueno, queríamos visibilizar este tema, doctor, agradecerle mucho todo lo que nos viene aclarando. Lo despedimos con un aplauso. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, en cualquier momento, ¿eh? Doctor Diego Kindimil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Bueno, un tema, ¿eh? La verdad que es un tema que no solamente es para los famosos, es para cualquier persona, como decía el doctor recién. Te voy a dar un consejito, unite a importadora UDG, calidad y variedad garantizada. Comunicate al celular 1126176181, Titi. UDG es tu proveedor de confianza. Mirá. ¿Lo vemos? Y sí, nuestro amigo Jorge Amiconi se va a presentar en España. Sí, el 8 de agosto, Tango en Madrid, con la presencia estelar de nuestro amigo Jorge Amiconi, Titi. Para los argentinos que anden por España y para los españoles que aman la música argentina, Tango en Madrid. Mirá. Lo vemos. Monedero Espacio, presenta al cantante argentino Jorge Amiconi, Tango en Madrid, con músicos en vivo. 8 de agosto, 22 horas, aforo limitado. Te esperamos en Guzmán el Bueno, 55, esquina Travesía Andrés Mellado 3, 28015 Madrid. Y si te gusta cocinar, esta es la oportunidad para comprar por este mes tu juego de productos Esen, Titi. Ingresá al Instagram Esen Vito. Hacen envíos gratis a todo el país. Date el gusto y armá tu combo soñado Esen. Llámalo ya y te cuentan la financiación en cuotas. WhatsApp 23 23 586 184 Esen Vito. Mirá. Lo vemos. Somos Esen Vito. Tenemos todos los productos Esen al mejor precio. Hacemos envíos gratis a todo el país. WhatsApp 23 23 586 184 Instagram Esen Vito. ¿Tiene preparada la tijera? No estamos. Ah, con la tijera. Porque esta era la clave del día de hoy de esta pasta que va a cortar la tijera. ¿Y cómo es? Es así. Bueno, la masa ya vieron cómo se formaba. Cuando terminó de procesar, se formó esto. No me hace nada. Simplemente la saqué de la procesadora. Le hice un poquito así. Le ponemos un poquito de harina alrededor para que no se nos peguen las manos. Y vamos así, como si fuera un pomito. Y miren lo que voy a hacer. Ahí va. Estos son los malfatis, ¿eh? Malfatis, sí. Le ponemos malfatis de nombre, sí. Le ponemos malfatis. Claro. Los malfatis tradicionales se hacen con una cucharita de a uno. Ah, bueno. Esto es más práctico. No, esto es más práctico con la tijera. Vamos con la tijera. Sí. Miren cómo es. ¿Dónde vamos a ver la receta, Titi? En nuestro Instagram va a empezar el día oqui y también en Puli Cocina. Ahí va. No importa la forma, ¿eh? No importa la forma. Esto, la cocción es como la del gnocchi cuando sube, ¿ya está? Exactamente, exactamente. Es un minuto, más o menos, uno o dos minutos y ya se termina. Con el agua hirviendo, ¿no? Con el agua hirviendo. Con el agua hirviendo. Con el agua hirviendo. Y ahí está medio, ¿viste? Esto es televisión. Claro. Pero en la casa la señora la tiene hirviendo. Claro, no está exactamente hirviendo, pero ahí Puli te está mostrando cómo cortás. Claro. Acá tenemos hecha ya la... Exacto. La boloniesa. Mirá cómo quedó la boloniesa. Ay, chicos, le va la boloniesa. Nos va. Qué rico, qué rico. Acá sienten el olorcito. Sí, un aroma espectacular. Y miren cómo queda, ¿ven? Queda esta forma. La verdad que me parece divino. Está muy bien la forma. Muy bonito. Y esta, que no le vamos a poner boloniesa. Porque es para el veggie. Ahí va, para los veggies, para los veggies. Bueno, ahora vamos a venir a preparar los platos. ¿Vas a ir emplatando todo? Sí, claro, le ponemos la sal. Sí, desesperados. Mientras que en Plata Puli yo te voy a dar un consejito y decirte que el éxito de las vacaciones de invierno continúa en agosto con el Circo del Ánima, imperdible, con la actuación de Flavio Mendoza, el elegido. El show circense más increíble está en Tecnópolis. Viví la magia, ánima. Son las últimas semanas, Titi. Funciones de jueves a domingo. Circo del Ánima, un espectáculo para toda la familia. Comprá tus entradas en circoanima.com.ar y boleterías del circo. Mirá. Lo vemos. El show más exitoso de la temporada continúa en agosto. Circo del Ánima, con la actuación de Flavio Mendoza. El show circense más increíble está en Tecnópolis. Funciones de jueves a domingo. Comprá tus entradas en circoanima.com.ar y boleterías del circo. Y si sos distribuidor o tenés un comercio, Eliplast te ofrece la línea más completa en productos para la decoración de baños, al mejor precio y calidad del mercado, Titi. No dudes en contactarlos al 11 38 22 66 21 y seguirlos en Instagram, arroba Eliplast Argentina. Mirá. Lo vemos. Eliplast, la línea más completa para la decoración de baños, cortinas, protectores, barrales, alfombras, ganchos, bazar, manteles plásticos, ventas mayoristas y envíos a todo el país. Amigos y amigas, escuchen bien, les quiero compartir un dato clave para quienes están pensando en mudarse o en invertir en una propiedad. Les presento a Lisandro, agente inmobiliario de RIMAX, Titi. Es el experto que puede convertir tus sueños en realidad, así que si quieren dar el próximo paso, no duden en contactarlo al 11 53 13 42 50. Confíen en los mejores, confíen en Lisandro de RIMAX. Mirá. Lo vemos. Con más de 10 años de experiencia y más de 200 transacciones exitosas, tu agente inmobiliario de confianza en RIMAX 1, una de las oficinas más productivas del país. Comunicate con Lisandro al 11 53 13 42 50 o encontralo en Instagram como lisandro-rimax1. Bueno, ayer estuvimos viendo que la China nos metía, ¿no es cierto, Bochi, con el tema de la cocina, que ella no cocina? ¿Pero qué pasó? ¿Se enojó con vos? Sí, me dijo que era una mala leche. No lo puedo creer. Pero, ¿por qué tanto? No sé. ¿Qué hiciste? En realidad yo le dije que fue, digamos, como que tocamos el tema en el sentido de, bueno, por un día que te vaya alguien a cocinar para la semana, no es que vos no cocinas nada. Era más como un chascarrillo, una cosilla. ¿Y cómo te lo puso? ¿Te mandó un texto por Instagram, un mensaje privado? Sí, obvio, racionó. Sí, sin red te puso, sos una mala. Sí, que siente que yo soy mala leche, pero le dije, escuchame una cosa, China, la verdad que no es para enojarse y al mismo tiempo ayer justo yo estaba viendo unas fotos de Roger King con Angelita Torres, su nueva novia, que ha sido amiga de la China, en Japón. Japón, que es un lugar que la China siempre tuvo ganas de visitar porque, bueno, la mamá de ella, todos sus abuelos son todos japoneses. Por eso ella se llama Sangre Japonesa. Y le dije, la verdad que yo pensaba, ¿no? O sea, si hubiese sido vos la que estaba haciendo eso, te hubiesen matado. Con lo cual, no es que yo tengo mala leche con vos, sino que me pareció gracioso si era que vos no cocinabas. En algunos casos, obviamente, te defiendo y en otros, nada, es un comentario. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo a Kitty? Antes estábamos viendo la foto de Roger King con Ángela Torres en Japón. Sí, están ahora en este momento en Japón juntos con un amigo que es el demente, súper enamorado, subiendo fotos juntas. Mirá vos, o sea, ellos están en el país de los sueños de la China, que la China no es china, sino que es japonesa. Y acá, esta imagen de Kitty, ¿por qué? Es lo que pone Ángela Torres, que pone, ahora soy colorada y estoy en Japón. Y hace un dibujo de Kitty por el anime. Claro, todo el gusto a la China, ¿no era fanática de Hello Kitty también? Sí, la China es ultra fanática de Hello Kitty, que obviamente, bueno, cualquiera que es un poco fanático de la cultura japonesa es fanático de Kitty. Pero digo, yo poniéndome el lugar de la China, que Roger King le rompió el corazón porque la dejó. Ella estaba re enamorada y el pibe ahora se va al país de los sueños de la China, que es Japón, con la que era la amiga de la China, que es Ángela Torres. Ah, ¿eran amigas? Ah, sí, ¿te acuerdas que yo te mostré acá? Tenían muy buena onda, habían participado juntas de una tira del 13, haciendo de hermanas. Claro, claro. Tenían una amistad, no te digo que eran ultra amigas, pero es como que yo empiezo a salir, no sé, mañana... Con alguien ha llegado. Claro, claro. Y bueno, y el Kitty ese, que la China siempre cuenta que es, como dice Facu, ultra fanática de Kitty. Ahora, yo pregunto algo. Por ejemplo, Ángela, sube a propósito, o sea, ¿qué mensaje hay detrás de poner el dibujito de Kitty? ¿Cuál sería el mensaje que le quiere dar a quién? Yo no sé si está buscando un mensaje, porque la realidad es que si estás en Tokio, todos somos fanáticos de Kitty, o sea, es como un emblema. Pero bueno, si yo fuera a la China Suárez y veo a eso, yo qué sé, y veo a eso, digo, no a eso. Es como una afrenta, es como algo de decir, ay, pa, estoy acá con tu novio y con tu mascota. Como la que la está provocando, ¿no? ¿Eh? Como una provocación, ahí va. Sí, como que no me importa, eso no me importa, no sé si mirá dónde estoy, pero digo, yo del otro lado me dolería un poquito si fuera la China. Ahora, la China, ¿le hizo algo malo a Roger King, como para que Roger King hoy no le importe herirla? Y eso no lo sabemos, claramente. De hecho, hasta le devolvió el auto que le había regalado, ¿no? Sí, 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 si él le había regalado un auto, bueno, pero claramente, él en su momento había hecho un show en el Movistar Arena, donde la China iba a cantar con él, iba a aparecer cantando con él en un video, y parece que ella a último momento, en pleno estadio, se bajó de ese show, y habrán sucedido una serie de hechos que a él no le habrán gustado, porque después de eso fue, o sea, tajante. Me acuerdo que yo le pregunté a ella si estaba con él, un lunes me dijo sí, felices, y al miércoles me dijo, yo lo voy a amar por mucho tiempo, la realidad es que me parte el corazón. Digo, claramente en el medio, si él venía a regalarle un super auto que ella quería y todo, y participar de un Movistar Arena, algo muy fuerte habrá pasado entre ellos dos, ¿para qué? Porque aparte, él no solo que cortó la aso, la dejó de seguir, la bloqueó, cada vez que se lo cruzaba en la brecha, no le quería responder. Después, bueno, nada, así se sucedieron un montón de cosas. ¿Y lo digo porque no quiso hacer el show o habrá pasado otra cosa? Yo creo que no fue lo único que pasó, para mí, Yuyito, pasaron más cosas que hicieron que se quiebre este vínculo. ¿Un tercero? Y se habló de un tercero en su momento, ella lo negó, pero es un tercero que siempre está ahí rondando, como que no están juntos, pero que es parte de... Para mí pasó algo, porque para que usted se quiebre tan contundente por parte de Ruja Arquín, que no lo tuvo con María Becerra y eso que él le engañó a María, digo, algo muy fuerte tuvo que haber pasado para que este chico no quisiera saber nada más con ella. ¿No pudo ser una infidelidad por parte de la China hacia él? Claro, por eso, ¿no? Un tercero. Bueno, es lo que estamos diciendo, pero bueno, no te lo podría considerar. Él con María Becerra fue al revés, o sea, no tiene por qué enojarse con María Becerra. Si él la engañó, claro. Ah, bueno, hay cada uno que se enoja aunque te engañen. Sí, ahora, evidentemente a él actualmente no le importa herir a la China. No le importa, no le está importando. Por eso decimos que, hablando bien y pronto, un poquito el karma, ¿no? Sí. Y el karma siempre, a mí me ha pasado, el karma siempre llega, chicos. ¿Por qué decís? ¿Por qué ella se metió en otras relaciones? Y sí, ahora, lo que sí pienso es que si fuera la China Suárez la que estuviera ocupando el lugar de Ángela Torres, claramente todo el mundo la estaría matando. ¿Por qué? Y porque, bueno, es que estás con el chico, con el que era el novio de una pseudo amiga tuya, en un lugar que a ella le encantaría estar. Digo, a la China siempre le buscamos esas cositas, ¿viste? Claro, claro. Como que hilamos filo con la China y, bueno, y por ahí con otras personas no, claramente. ¿La China está con alguien ahora? Me parece que se peleó con Lauti Grancito. Ah, estaba con Lauti Grancito. Y parece que se pelearon. Pero le quedan más cantantes, así como para decir, bueno, un casting de cantante. Elegante. Elegante, pero ya no pasó también un poquito ahí elegante. Por ahora... Que se sepa pasar, pasar. ...relación amorosa, no. Solo profesional. Bueno, pero ponele, cuando la China va atrás de las cosas de Wanda, como querer cantar con ese video, esto, la matan. Y la Kitty también, ¿viste? Por lo de Kitty también. La matan, digo. A otras por ahí no. Se lo perdonan más, ¿no es cierto? Mirá vos lo que genera una Kitty. Es increíble. La vida antes y después de Kitty. Es impresionante esto. Bueno, algo muy lindo para compartir con todos ustedes. Cada día en la Argentina y en el mundo, millones de chicas y chicos necesitan ayuda urgente. Por eso, el 10 de agosto y por el 13, llega una nueva edición de Un Sol para los chicos a beneficio de UNICEF. Así es. Y ya podés colaborar donando ahora en unicef.org.ar barra un sol y participar del sorteo por importantes premios. Claro, cuidemos juntos lo que más importa. Sumate. Bueno, vamos a ponerle. Bueno, muy bien. Nos queda acá con Puli Cocina. Chicos, ya la pueden ir a placer. Picadito, picadito. Vamos a poner la hoja entera. Bueno, bueno, pero la Decoration, ¿por dónde la pongo? Arriba. Pues acá. Vamos a ponerle un poquito de perejil para que vean qué cocino, Titi. Excelente. Qué cocinera. ¿Viste? Qué cocinera, qué cocinera. Chicos, traigan sus platitos así pueden servirse. Yo serví así, te serví para el pay y para vos. Claro, trae este, Pacu, una cuchara. Acá tenemos cuchara. Vení, Pacu. A ver, chicos. Está bueno. A ver. Un dorcito. Bueno, este va para Pacu Ventura. Ahí, teneme el platito, Pulín. Ah, pero yo no estoy comiendo de acá. Bueno, vos comete de ahí. Sí, si quieren pincha, de acá. No, pero yo soy muy Mirta Alegra. Es el primer plat. Perfecto. Así es que voy sirviendo, que alcance para todos. Sí, hay un montón. Tenemos que hacer la mesa de chuchito. La tenemos que hacer la mesa. Chicos, ¿les gusta lo que les cociné hoy? Sí. Bueno, no, la verdad que lo hizo Puli. ¿A quién, para quién va este, chicos? ¿Para quién va? Para acá, para todos. Para la producción, también. Se nos vienen encima, chicos. Chicos, la amo a Puli, lo bien que cocina. Yo no sé de cuál comer. Estos malfatis que son cortados a tijera. Bueno, señoras, señores, este, a ver, ¿para dónde va? Quiero agradecerles. Para allá. Bueno, tomen, chicos, tomen. Ahí están como locos. Tiene un aroma. Quiero agradecer a jugos pura fruta, 100% naturales. Acá estoy con el de manzana y arándano. Ay, que es un blend de estación. Me encanta. Muchísimas gracias. Se nos hagan bien. Pura fruta. Qué rico. Chau. Hasta mañana. Nos vamos. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar acá en Ciudad Magazine, haciendo empezar el día un éxito, como todos los días. Equipo, hasta mañana a todos. Titi, Pochi. Gracias, Puli. Muchas gracias. Besos para todos. Hasta mañana. Hermosa mañana, ¿verdad?